Senadoras y senadores, medios de comunicación que nos acompañan, canal del Congreso en especial, que siempre de una u otra forma nos permiten llegar a las hogares de todo México. ¿Alguien se está recargando en el apagador? Por favor, chéquenlo. Por eso nos apagan la luz. Gracias, muy amables. Como paréntesis, les digo que nos tocó una sala un poquito estrecha, chica. Vamos a tener que hacer el esfuerzo, los senadores y las senadoras, de juntarnos un poquito más y a quienes nos acompañan en forma presencial, evítenos la pena de tomar medidas drásticas y les pido su silencio y su respeto a la sesión de Comisiones Unidas. Como es de su conocimiento, nos encontramos en la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. Para iniciar esta reunión, procederemos al pase de lista y declaración de corum legal. Solicito nuevamente a quien está haciendo uso de la voz indebidamente, porque se oye mucho, que guarde silencio. Solicito al senador Enrique Insunzac Cázares tenga a bien realizar el pase de asistencia y la declaración del corum, primero de la Comisión de Gobernación, después de la Comisión de Estudios Legislativos. Con gusto, senadora presidenta. Solicito a las y los integrantes de la Comisión de Gobernación manifestar su presencia, contestando en voz alta al momento de escuchar su nombre. Senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. Presente. Senadora Olga Sosa Ruiz. Presente. Senador Nesto Camarillo Medina. Presente. Senadora Verónica Noemí Camino Farhat. Presente. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez. Presente. Senadora Alma Anaí González Hernández. Presente. Senador Higinio Martínez Miranda. Presente. Senadora Araceli Saucedo Reyes. Senador Ricardo Anaya Cortés. Presente. Senador Marco Cortés Mendoza. Senadora Laura Esquivel Torres. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Presente. Le informo, senadora presidenta, que hay un registro de nueve senadoras y senadores de la Comisión de Gobernación, por lo que contamos concordo. Gracias, senador presidente. Ahora solicito a las y los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos manifestar su presencia, contestando en voz alta al momento de escuchar su nombre. El de la voz, presente. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Senadora Cecil de León Vilar. Senadora Laura Estrada Mauro. Senadora Marta Lucía Icherca Marena. Presente. Senador Alejandro Murat Hinojosa. Presente. Senador Miguel Pabel Jarero Velázquez. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Senador Alejandro Esquerver Dugo. Presente. Senador Waldo Fernández González. Presente. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Presente. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Presente. Senador Ricardo Anaya Cortés. Presente. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Presente. Senadora Cintia Iliana López Castro. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Se informa que hay un registro de 12 senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, por lo que contamos con quórum. Senadora Presidenta. Muchas gracias, senador secretario. A continuación, procederemos a dar lectura y, en su caso, aprobación al proyecto del orden del día, por lo que le solicito al senador Enrique Insunza dar lectura al proyecto del orden del día. Con gusto, señora senadora presidenta. Proyecto del orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum. Segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, acuerdo de las juntas directivas de ambas comisiones. Cuarto, dictamen a discusión con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Quinto, dictamen a discusión con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura de la reunión. Le solicito al secretario consulte a las Comisiones Unidas en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Se consulta en votación económica a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, abstenciones. Se aprueba el orden del día, senadora presidenta. Muchas gracias, senador secretario. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. Les informo que el contenido y alcances del presente acuerdo fue aprobada por ambas Juntas Directivas con la intención de privilegiar la discusión, el diálogo y el entendimiento democrático que debe de prevalecer en los trabajos que se desarrollan en el Senado de la República. Por lo anterior, y haber enviado a sus correos y en forma en papel el referido acuerdo, solicito al senador secretario, les pregunte y les consulte a las Comisiones Unidas si nos aprobamos la no lectura del acuerdo, ya que ustedes lo conocen. Gracias, senadora presidenta. Gracias, senador presidente. Antes de continuar, quisiera solicitarle por economía procesal a los integrantes de ambas comisiones que las reservas inscritas las analicemos y sean llevadas al pleno para, comentábamos, para hacer un análisis, una discusión, un debate sin límite de tiempo, como lo acordamos, con las rondas que sean necesarias y luego se lleven allá. Por lo anterior, solicito al secretario consulte en votación económica si es de aprobarse esta propuesta. Se consulta en votación económica a las y los integrantes de las Comisiones Unidas si es de aprobarse que las reservas inscritas sean discutidas y votadas por el pleno del Senado de la República. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresando, expresarlo levantando su mano. Por la negativa, abstenciones, puranimidad que ha aprobado, senadora presidenta. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de Elección de las Personas Juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Por lo que le solicito al senador Enrique Isunza, consulte en votación económica si es de dispensarse la lectura del proyecto que también se les hizo llegar en la forma correcta a todos y cada uno de ustedes y dispensarse la lectura del proyecto de dictamen en comento. Con gusto, senadora presidenta. Consulto a las y los integrantes de ambas comisiones en votación económica si se omite la lectura del proyecto de decreto. Los que estén por la afirmativa, los y las que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo levantando su mano. Por la negativa, abstenciones, se omite la lectura del proyecto de decreto, senadora presidenta. Gracias, senador. De conformidad con el acuerdo, se procederá a las presentaciones del dictamen. Para hacerlo también en una forma económica, primero haré el uso de la voz y les haré un posicionamiento al respecto de ambos dictámenes y posteriormente el senador presidente de puntos legislativos. La síntesis de los dictámenes que presentamos esta tarde ante estas comisiones unidas son reglas claras para la elección por vez primera de los cargos del Poder Judicial de la Federación, mismos que reforman y adicionan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En ambos casos, los dictámenes garantizan el que quienes deciden participar tengan a salvo sus derechos y puedan impugnar. En caso de no estar de acuerdo con la determinación de no poder contender para ser candidatos a los cargos de jueces, magistrados o ministros. También se establecen los parámetros sobre el porcentaje de electores que deben ocurrir a las urnas para que la elección de esos integrantes del Poder Judicial Federal sea válida. Se define la no injerencia de los partidos políticos ni de los servidores públicos. Democratizar el Poder Judicial de nuestra nación no debería, senadores y senadoras, ser ningún estigma. Por el contrario, democratizar la elección de quienes imparten justicia en sus diferentes ámbitos es construir un piso mínimo para que la justicia sea en realidad asequible para las mayorías. Cambiar paradigmas anquilosados no significa atentar contra la independencia de ningún poder, sino abrir ese poder a que la gente conozca de forma pertinente quién o quiénes estarán en su cargo como impartidores de justicia. La historia de finales del siglo XX dio cuenta de una reforma de último escalón del Poder Judicial, sin avales de bono democrático. Esta, de la que ahora discutimos sobre las leyes secundarias, se ha socializado desde hace meses entre la ciudadanía y tiene como finalidad resarcir el acceso a la justicia y no tener un poder de Oropel con privilegios supremos. La elección de los integrantes del tercer poder de la nación no debe de ser vilipendiada sin aún saber de su resultado. Conceder el derecho a la gente de ser partícipe de la integración de este en su paso en la consolidación de un México más democrático, pero sobre todo menos injusto, sin dispendios del erario, con un mejor esquema de revisión de su actuar y lo más importante, que en los hechos aplique la justicia sin distingos de clase social. No podemos, senadores, senadoras, y en eso hago hincapié y ojalá que mis palabras lleguen a la conciencia, no nada más de los legisladores, sino de todo el pueblo de México. No podemos cerrar los ojos al dolor, a las quejas de las y los ciudadanos que claman respuestas porque sus familiares tienen años en las cárceles sin sentencia. Tampoco podemos cerrar o taparnos los oídos ante un juicio en el cual se les priva a las madres de las custodias de sus hijos o hijas y que nos dicen, senadora, mi suegra está pagándole a un juez para que me quiten a mi niña porque no quieren que viva conmigo o considerar correctos aquellos amparos que se otorgan en favor de particulares en contra de un derecho constitucional como el derecho a la salud. No se vale que un juzgador prepondere el derecho a vender en lugar del derecho a la salud de los mexicanos. La impartición de justicia es una acción humana muy parecida a un acto donde un médico salva una vida. Por eso, no puede haber juzgadores sin ética, sin formación y sin compromiso social. ¿Es cuánto, senador? Tiene la palabra. Muchas gracias, senadora presidenta. Haré el uso de la voz primero para presentar el primero los dictámenes que tienen que ver con la ley federal de instituciones y procedimientos electorales. Lo hago en los siguientes términos. Compañeras senadoras, compañeros senadores, el proyecto de dictamen que reforma y adiciona la ley federal de instituciones y procedimientos electorales propone una transformación significativa en la manera en que se eligen los integrantes del poder judicial de la federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas. El objetivo principal es que la ciudadanía participe directamente en la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas a través de procesos democráticos, mediante elecciones libres, auténticas, periódicas y por sufragio universal, libre, secreto y directo. Uno de los aspectos más relevantes es que las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas del Tribunal Electoral, juezas de distrito y otras integrantes del Poder Judicial de la Federación serán elegidos por voto directo de la ciudadanía. Estas elecciones se realizarán bajo las bases y procedimientos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dictaminamos, y las leyes locales con elecciones ordinarias celebrándose el primer domingo de junio del año correspondiente. La reforma otorga al Instituto Nacional Electoral y establece como coadyuvantes a los organismos públicos locales electorales la responsabilidad de organizar el proceso electoral. Estas instituciones se encargarán de llevar a cabo la jornada electoral, contar los votos y proclamar los resultados de estas elecciones judiciales, con lo cual se busca garantizar que este proceso sea transparente y a la vez eficiente. Las elecciones de los integrantes del Poder Judicial se realizarán en diferentes niveles. A nivel nacional se elegirán a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial. En el caso de las y los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y las y los jueces de distrito serán electos por circuito judicial en el ámbito territorial que se determine. Las magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral serán electas por circunscripción plurinominal. En el ámbito local, las personas que integran los poderes judiciales de las entidades federativas serán electas dentro del marco geográfico que sus constituciones y leyes locales establezcan. Este enfoque busca respetar la autonomía de los estados al tiempo que se promueve la participación ciudadana en el proceso de selección judicial. El proyecto también introduce el libro octavo que regula el régimen sancionador electoral y disciplinario interno. Este nuevo libro establece procedimientos para sancionar y disciplinar a los integrantes y a las integrantes del Poder Judicial y sustituye el término sala regional por comisión especializada de la sala superior. Con este cambio se pretende fortalecer los mecanismos de control y disciplina interna en el Poder Judicial. Además, se establecen las reglas generales para el proceso electoral de los jueces y juezas, magistrados y magistradas, lo que incluye aspectos como la convocatoria y postulación de candidaturas, la propaganda para difundir la trayectoria profesional de los candidatos y candidatas, las encuestas y sondeos de opinión y la organización de las mesas directivas de casillas. Todo el proceso se orienta a garantizar elecciones justas y transparentes. Otro punto importante es la inclusión de reglas para el acceso de las y los candidatos a tiempos en radio y televisión, así como la realización de campañas electorales. Asimismo, se regula la observación electoral, el uso de recursos públicos y privados en las campañas y se garantizan mecanismos para fomentar la participación ciudadana en el proceso. Finalmente, y por lo que respecta a este decreto, a este dictamen, en él se señala la fiscalización de los recursos utilizados en las elecciones judiciales, el proceso de cómputo y sumatoria de votos, la asignación de cargos y la calificación y declaración de validez de las elecciones. Con esto, se busca garantizar que el proceso sea íntegro y legítimo, y legítimo, asegurando la correcta renovación del Poder Judicial de acuerdo con los principios democráticos. Es cuanto por lo que toca a este dictamen de la primera de las leyes que hoy se discutirán. Si me permite, señora senadora presidenta, proseguiría a la presentación del siguiente dictamen, el que atañe a la materia de medios de impugnación. El objetivo del dictamen es regular el proceso de impugnación durante las elecciones de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación a través de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esta reforma permite que las elecciones de las personas ocupar el cargo de juezas y jueces, así como magistradas y magistrados que integran el Poder Judicial, sean impugnadas mediante un juicio de inconformidad cuando las decisiones de las autoridades electorales federales violen normas constitucionales o legales. Se establece que estos medios de impugnación no tendrán efectos suspensivos sobre el acto o resolución impugnada. La reforma se adapta al cambio de normativa, sustituyendo el anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales por Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De este modo, se define que las elecciones de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal Electoral, juezas y jueces de distrito y otros integrantes del Poder Judicial son actos impugnables bajo esta ley. La competencia para resolver los juicios de inconformidad se distribuye de manera específica. La Sala Superior del Tribunal Federal, del Tribunal Electoral, perdón, será responsable de resolver las impugnaciones relativas a la elección de las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y personas magistradas del Tribunal Electoral, excepto en la elección de sus propios integrantes, que será competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las salas regionales serán competentes en elecciones de las magistradas, magistrados, juezas y jueces dentro de su respectiva circunscripción o circuito judicial. El dictamen especifica que el juicio de inconformidad para impugnar las elecciones de personas juzgadoras sólo podrá ser promovido por la o el candidato interesado. Esto limita quienes pueden iniciar un proceso de impugnación, garantizando que sólo las personas directamente afectadas por los resultados electorales puedan hacerlo. También se establecen plazos y términos específicos para presentar estos juicios de inconformidad en función de los cargos impugnados. Estos incluyen la elección de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas del Tribunal Electoral, juezas y jueces de distrito y otros miembros del Poder Judicial. De este modo, se pretende que las impugnaciones se resuelvan en plazos adecuados para no entorpecer el proceso electoral. Se proponen diversas causales de nulidad para las elecciones judiciales. Entre ellas, se encuentra la no instalación de al menos el 25% de las casillas, la inelegibilidad de la candidatura ganadora, el uso indebido de financiamiento público-privado o la indebida intervención de partidos políticos o servidores públicos en la campaña de un candidato o de una candidata. Además, se establece que las causales de nulidad deberán estar plenamente acreditadas y demostrarse que fueron determinantes en el resultado de la elección. Esto implica que las irregularidades deberán tener un impacto significativo en los resultados para que la elección sea anulada. Ya casi concluyo. El dictamen añade el libro séptimo a la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral titulado del juicio electoral, el cual aborda las reglas particulares para la procedencia y competencia de los juicios de inconformidad relacionado con las elecciones de personas juzgadoras. El libro séptimo contendrá un capítulo único con las disposiciones específicas sobre los procedimientos de impugnación y los órganos competentes para resolverlos. De esta forma se busca crear un marco normativo especializado para abordar las controversias electorales en el contexto de las elecciones judiciales. En resumen, el dictamen establece un sistema claro y regulado para impugnar las elecciones de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación con el fin de garantizar la legalidad y legitimidad de estos procesos. También busca dar mayor claridad sobre las competencias y procedimientos aplicables en los juicios de inconformidad relacionados con las elecciones judiciales. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Insunza. Le damos la bienvenida a la senadora Analilia Rivera Rivera. Bienvenida, senadora. Al senador Pavel Jarero Velázquez. Bienvenido, senador. Y al senador Marco Cortés Mendoza. Senador, bienvenido. Si alguien más se ha integrado a las comisiones, nadie, ya estamos… Solo informar la presidenta que estamos participando, que estoy participando bajo protesta por las comisiones que hay a todo el proceso de la reforma de la justicia para que quede asentado en el… Muy bien, senador. Claro que sí. De conformidad con el acuerdo para el desahogo de los dictámenes enlistados en nuestra orden del día, se procede a otorgar el uso de la palabra para hasta por siete minutos… Sí, senadora. Presidenta, para hacer uso de la palabra con extrañamiento, que deseo que… Claro que sí, nomás termino a lo que continúa inmediatamente, inmediatamente. Nada más que lo solicito antes de dar la palabra justamente porque es un tanto de procedimiento. Muy bien, senadora, hasta por dos minutos. Sí, de manera muy breve, solamente… Muchas gracias, presidenta. Solamente para hacer un extrañamiento y preguntarle, preguntarles, presidentes, la razón por la cual no se le dio turno de estas iniciativas a la Comisión de Justicia, siendo una comisión que es competente de la materia que hoy nos ocupa, estamos hablando de la reforma al Poder Judicial y, pues, necesariamente la Comisión de Justicia tendría que conocer de esta reforma. Ese es el motivo de mi intervención, presidenta, preguntarles el por qué no se dio turno a la Comisión de Justicia. Gracias. Gracias por la pregunta. La verdad es que la mesa directiva consideró suficientemente las dos comisiones, la de gobernación y la de estudios legislativos. Ellos fueron los que determinaron. Claro que sí, senador. Agregaría que en el caso esta es una reforma que reglamenta el contenido de la que hubimos aprobado hace unos pocos días en materia constitucional, por lo que también convendría recordar que aquella reforma fue dictaminada por las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos. No intervino justicia, entiendo que fue criterio de la mesa directiva y esa es la razón que le damos, señora señora. Gracias. Gracias. Bien, continuando, vamos a iniciar con la ronda de participaciones hasta por siete minutos. Primero, senadoras y senadores de los grupos parlamentarios representados en la comisión de gobernación, después haremos lo mismo para la comisión de estudios legislativos. En este caso, iniciamos por la comisión de gobernación por movimiento ciudadano, pero no tenemos representante de movimiento ciudadano en gobernación. Partido del trabajo en gobernación tampoco tenemos nosotros representante senadora. Senadora presidenta, con todo respeto, en la sesión ordinaria en su momento se cantó la integración y a nuestro grupo parlamentario lo representa la senadora Ana Karen, porque se encuentra presente. Ya está aquí. Ah, bienvenida. Sí, senadora Ana Karen, bienvenida, sí te teníamos anotada como integrante de la comisión. Entonces, sería la senadora Ana Karen Hernández quien haría uso de la voz por siete minutos. posteriormente el partido verde ecologista que también se nos informó por la mañana que sería la senadora Karen Castrellón Trujillo, pero no está presente. Posteriormente sería el partido revolucionario institucional. Ustedes nos dicen senadora Anaia Néstor. Ah, entonces el senador Néstor ¿participaría? Sí, pero pregunto, ¿sí participaría? El senador Néstor Camarillo. Por el partido Acción Nacional ¿participaría? La senadora Laura Esquivel. Y por el grupo parlamentario de Morena ¿participaría? Ah, es que ya me lo pasaron, ¿verdad? La senadora Vero Camino Farjad. Entonces, iniciamos con la participación del senador de la senadora del trabajo Ana Karen Hernández Aceves. Hasta por siete minutos, senadora. Muy buenas tardes a todas y a todos, ya buenas noches casi. Bueno, rapidísimo Ana Karen Hernández, actualmente gracias a la aprobación del pleno estoy integrando ya la comisión de gobernación y bueno, saludo a la senadora presidenta, así mismo al senador presidente de la comisión de estudios legislativos y bueno, el pueblo de México se expresó a través de las urnas y el pasado 2 de junio nos otorgó la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión para concretar el segundo piso de la Cuarta Transformación y sobre todo para concretar la reforma al Poder Judicial. Ello fue posible porque el primer piso de la Cuarta Transformación como lo sabemos y como apoyamos la mayoría del ácido los mexicanos pues fue encabezado por nuestro pasado y el mejor presidente que ha tenido el país Andrés Manuel López Obrador y cumplió la promesa con el pueblo de mayor protección a los derechos del pueblo de México. Sin embargo, quedó un pendiente y que bueno, fue la reforma al Poder Judicial misma que ya logramos en una sesión histórica en ese Senado de la República y misma que fue publicada con mucho orgullo el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, un logro histórico. El día que celebramos nuestra independencia y también celebramos que somos un pueblo democrático y soberano. Hoy continuamos por esa senda, la de cumplirle a los más de 35 millones de mexicanos y mexicanas la protección de sus derechos y un país libre de impugnidad. Por ello, es que estamos cumpliéndole al pueblo de México y que bueno, sobre todo, es uno de los principales factores porque le surgía esta reforma. El dictamen que hoy tenemos procede a la iniciativa presentada por nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y como ya expresó el Ejecutivo pues elige democráticamente, el Legislativo como también lo conocemos elige democráticamente y ahora le toca al Poder Judicial ser elegido democráticamente y bueno, un lema que también compartimos en el Partido del Trabajo con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Mismo que bueno, estamos aquí también manifestando y que por ello estamos a favor de esta reforma porque con ella se consolida la soberanía del pueblo de México. En tal sentido, la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal tiene por objeto realizar las adecuaciones normativas a las leyes secundarias que garanticen el acceso al voto libre, directo y secreto a la ciudadanía para hacer efectiva la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación donde elegiremos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de los tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, jueces integrantes de los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación, personas magistradas y jueces del Poder Judicial estatales. Por lo que es fundamental, compañeros y compañeras, establecer el proceso para una mayor legalidad de las elecciones, por lo que se precisa la preparación de la elección, convocatoria y postulación de candidaturas, jornada electoral, cómputos y sumatoria, asignación de cargos y calificación y declaración de validez. Los objetos son claros, garantizar los principios rectores de cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección popular del Poder Judicial y con ello, garantizar la tutela judicial efectiva durante el proceso electoral, por lo que se establece en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, los medios de impugnación en el proceso de elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Se crea el medio de impugnación denominado juicio electoral, que será procedente para impugnar los datos o resoluciones que restringen el derecho a ser votadas de las personas candidatas a ministras, magistradas o jueces en el Poder Judicial de la Federación. Sin duda alguna, son los elementos necesarios para poder continuar con el proceso de elección de las y de los candidatos del Poder Judicial y con ello, podamos garantizar el derecho democrático de las mexicanas y de los mexicanos. Somos orgullosamente un partido del pueblo y para el pueblo. Lo que la democratización del Poder Judicial es un reclamo legítimo, por ello, anuncio aquí que mi voto será a favor, a favor de seguir combatiendo la injusticia, la impunidad y el nepotismo. Y bueno, es cuanto compañeros y compañeras senadores. Gracias, senadora presidenta. Al contrario, senadora, tiene el uso de la voz el senador Néstor Carrillo Camarillo Medina en representación del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, buenas noches compañeras y compañeros senadores. Con tu permiso, presidenta, presidente, voy a fijar posicionamiento a nombre del Revolucionario Institucional. Hoy me presento ante ustedes con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso. Compromiso que, como senador, me parece un deber, el deber de actuar conforme a la razón y los argumentos. En esta ocasión, las reformas propuestas al Poder Judicial no terminan por suplir las diferencias de la reforma original, pues sigue atentando contra quienes trabajan en él. es un tema que no sólo afecta a un sector, sino el que impacta a la justicia en nuestro país y por ende a cada uno de los ciudadanos. Es decir, lo que no se ha comprendido es que el que al hacer todo de una manera tan irresponsable es que la afectación última no es la elección en las boletas en junio, sino que la impartición de justicia en nuestro país está en riesgo en toda la extensión de la expresión. En el PRI hemos sido la única fuerza política que defendió pura unanimidad al Poder Judicial. Esta no sólo es una postura política, es un principio que nos guía. La independencia del Poder Judicial es fundamental para el Estado de Derecho y para la democracia en México. Cuando defendemos al Poder Judicial estamos defendiendo la justicia que todos los mexicanos merecemos. Y eso es lo que seguimos haciendo. Siendo congruentes, ¿por qué defender la justicia de México es defender a todas y todos los mexicanos? Lo hicimos desde los primeros días como senadores y lo seguiremos haciendo. Es preocupante ver cómo las reformas actuales no ayudan a una correcta impartición de justicia. De hecho, los trabajadores siguen alzando la voz. Voces como la de Patricia Guayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, quien dijo que si los legisladores queremos que se respeten nuestras leyes, debemos también respetar las decisiones de los jugadores federales. Ello a propósito de que las múltiples decisiones del Poder Judicial no han sido respetadas por el Poder Legislativo. La justicia es un pilar de nuestra sociedad y debemos asegurarnos de que se respete y se valore. Y por ello, hoy quiero decir respetuosamente, aunque cuentan con los números para avanzar, eso no justifica el desdén hacia nuestras propuestas. Hasta ahora, cada reforma que ha llegado, como oposición hemos presentado propuestas de ajustes que no se han admitido y lamentablemente no han querido cambiar ni una coma de sus textos originales. Esto es un claro signo de la falta de diálogo y apertura. Es un hecho preocupante que debemos señalar, es que el lunes se entregaron las iniciativas y así, sin más ni menos, salieron a decir que el miércoles se iban a votar en el pleno. ¿Por qué? Si es un tema de gran importancia y México merece un tiempo adecuado para discutirlo y debatirlo y hacer los ajustes necesarios. ¿Por qué en unas cuantas horas hacer esto si merece días largos de debate? Que la justicia sea pronta y expedicta no significa que reformarla debe llevar al mismo camino. Además, siguen sin ser congruentes. Se le aseguró al pueblo de México que no habría tómbola, pero nos encontramos con que si se establece en el artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la justicia no puede ser cosa del azar. Y por si fuera poco, otro ejemplo del área perfectible es que quieren considerar la fama pública como un elemento considerar para la idoneidad de los perfiles y la justicia no está sujeta a la fama, a menos que quieran casi crear como una casa de los famosos versión del Poder Judicial, que espero, por favor, no lo hagan. También me preocupa la falta del financiamiento para los candidatos. Aunque se mencionan topes máximos, la ausencia de mínimos deja a muchos en una clara desventaja. La justicia debe ser accesible para todos, no sólo para aquellos que tienen recursos para hacer campaña. Por todo esto, hago un llamado a la reflexión y al diálogo. Necesitamos un proceso justo y transparente que realmente fortalezca nuestro sistema judicial y respeta a quienes trabajan en él. no podemos permitir que estas reformas impulsadas sin el debido debate perjudiquen la integridad de nuestra justicia. Sigamos trabajando juntos para defender a nuestros trabajadores del Poder Judicial y garantizar una justicia equitativa para todos los mexicanos, porque defender la justicia de México en la última instancia es defender a todas y a todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención y sigamos en esta lucha por el futuro mejor y más justo para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senador, muy amable. Le damos la bienvenida al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Bienvenido, senador. Ya la senadora Guadalupe Chavira, que no está, que no es parte aún de las comisiones, pero que pronto será. Así es. tiene el uso de la voz representando el posicionamiento del Partido Acción Nacional, la senadora Laura Esquivel, hasta por siete minutos. No nos han puesto el reloj ahí enfrente, pero hay compañeras que nos lo están contando y nosotros les avisamos. Gracias, presidenta. No me voy a tardar ni siete minutos, entonces no se preocupe. Muchas gracias. Yo voy a ser mucho más breve porque el debate que ha dado Acción Nacional sobre el engaño de esta reforma creo que está más que discutido. Sabemos que esa elección popular es un engaño, que ese tribunal de disciplina no es más que un tribunal inquisidor que quiere tener de rodillas a jueces y magistrados. Y bueno, sabemos que la reforma al Poder Judicial busca todo menos justicia, busca control y busca terminar con la independencia del Poder Judicial. Y ahora sólo debo decir que es una lástima que quienes deben hacer las normas jurídicas y por supuesto respetarlas hagan todo lo contrario. Es claro que para ustedes la ley no es la ley. Y es que hoy se discute algo que a todas luces es inconstitucional. Y basta leer, basta saber leer lo que dice el artículo 105 de la Constitución y se los voy a leer. Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Esta elección libre obviamente es un proceso electoral y este proceso electoral ustedes pretenden que inicie el 16 de octubre. Entonces, no sé sus cuentas, pero las mías y las de todo México pues es obvio que no son 90 días. Así que una vez más ustedes están violando la ley. Y ya sé lo que me van a decir, me van a decir que el transitorio es una excepción a la ley y eso pues es un disparate jurídico porque los transitorios no pueden destruir el texto ni el espíritu de la Constitución. Los transitorios son para hacer operativas las reformas constitucionales, no para destruir la Constitución. Es muy simple, yo les pregunto, la Constitución protege la vida y el derecho a pensar distinto. Entonces, por excepción, un transitorio podría decir que metamos a la cárcel a todas las personas que protegen la vida y que piensan distinto y sería válido, yo creo que no. ¿Podría con el fin más noble un transitorio desconocer las normas sustanciales de la Constitución? Estoy segura que ustedes saben que no, pero cumplir los caprichos presidenciales y poner de rodillas al Poder Judicial está muy por encima de respetar la ley y eso de verdad que es una lástima. Yo lo he dicho varias veces y vale la pena repetirlo, esta reforma busca arrodillar al Poder Judicial y someterlo a los caprichos del gobierno, esta reforma busca todo menos justicia y por eso, por supuesto que mi voto será en contra. Muchas gracias senadora Laura Esquivel, tiene el uso de la voz la senadora Verónica Camino Farhat en nombre del grupo parlamentario Morena. Muchas gracias presidenta, muy buenas noches. Yo creo que quien me antecedió en el uso de la palabra ya se le olvidó lo que hizo el PAN en Yucatán, en donde realmente arrodillaron, masacraron, asaltaron al Poder Judicial, eso es lo que nos pudo pasar si llegaban al poder, lo bueno es que no llegaron y nosotros vamos por más. también les puedo decir que la ley es la ley pero si no les beneficia entonces no es ley, esa no les aplica a ellos, qué pena. Nos felicito a todas y todos nosotros por no permitir nuevamente una moratoria constitucional que no es otra cosa que guardar la constitución en un cajón y hacer como que no existe para hacer lo que se les pegue la real gana. Hoy nosotros no estamos haciendo precisamente eso, estamos dándole forma a una reforma que nos mandató el pueblo de México. Todo poder público adimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Este principio es la esencia misma de la democracia, palabra que por favor busquen en su diccionario, de un gobierno que responde a las demandas y necesidades de sus ciudadanas y ciudadanos. La soberanía no existe plenamente sin un poder judicial independiente, fuerte y legitimado por un proceso democrático, transparente y confiable. Esta reforma, como lo dije hace un momento, tiene como objeto establecer un recurso jurisdiccional efectivo de defensa con el fin de garantizar el derecho a ser votadas de las personas que participen en el proceso electoral para la renovación de los cargos públicos del Poder Judicial de la Federación y posteriormente lo será también de los Estados. De esta manera se establece un marco claro y sólido para garantizar la legitimidad y transparencia en la elección de las personas juzgadoras, quienes serán responsables de velar por el pleno respeto a los derechos y el cumplimiento de las leyes de nuestro país. Este instrumento fundamental para asegurar la certeza jurídica y consolidar la confianza en nuestras instituciones. Necesitamos tiempo, dicen. Yo les pregunto cuánto tiempo más, porque para el pueblo, al menos en esta última elección, nos dijo que ya no hay y tenemos que actuar ya. Sólo con medios de impugnación adecuados y efectivos que permitan corregir las irregularidades, las violaciones a las normas constitucionales y legales durante la elección de ministras, magistradas y juezas, se logrará una tutela judicial efectiva. Sabemos que la elección de quienes habrán de juzgar, todos nuestros asuntos, todas nuestras terminales jurídicas, tanto de personas como instituciones, como de autoridades, como de funcionarios, no es un asunto menor. Por ello, se fortalecen los mecanismos de impugnación a través de un juicio de inconformidad, permitiendo que cualquier irregularidad detectada durante estos procesos pueda ser atendida de manera efectiva. Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es que los medios de impugnación, ojo, que quede claro, no producirán efectos suspensivos sobre las resoluciones o actos impugnados. Esta había sido una pregunta constante de parte de la ciudadanía y de todos los sectores y queda claro que, reitero, no producirán efectos suspensivos sobre las resoluciones o actos impugnados, lo que evitará que se paralicen los procesos por intereses ajenos a la justicia. Esta medida es indispensable para garantizar que los procedimientos se resuelvan de manera expedita y que no haya interferencias que dilaten el ejercicio de la justicia en nuestro país. Además, establece con claridad cuáles serán los actos impugnables en las elecciones de los cargos judiciales, lo que brindará certeza jurídica tanto a las y los candidatos como a quienes van a elegirlos. Este tipo de claridad y transparencia es fundamental para construir una democracia fuerte en la que la confianza en nuestras instituciones sea inquebrantable, no como está el día de hoy. Compañeras y compañeros, esta reforma también asegura que los juicios de inconformidad relacionados con las elecciones de personas juzgadoras sean resueltos por las instancias competentes, ya sea la Sala Superior del Tribunal Electoral o el Pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación. Esta disposición refuerza la división de poderes y asegura que los conflictos derivados de estos procesos sean atendidos por quienes tienen la autoridad y experiencia necesaria para garantizar la correcta aplicación de la ley. Es importante subrayar que la impugnación de elecciones de los cargos judiciales está regulada con plazos claros de modo que se evita la dilación innecesaria y se asegura que cualquier inconformidad sea atendida en tiempo y forma. Esto es un reflejo de nuestro compromiso con una justicia pronta y expedita. Y cuando digo nuestro compromiso hablo de mi bancada, hablo de los partidos que están en nuestra coalición y por supuesto de quien nos envió esta iniciativa, la doctora Claudia Sheinbampardo quien lo hizo con toda la responsabilidad y también con el sentido del deber y de cumplirle al pueblo de México como lo dicta el mandato constitucional. Por último, las causales de nulidad de elecciones de personas juzgadoras del Poder Judicial también están definidas y se establece que debe estar plenamente acreditadas y demostrar que fueron determinantes para el resultado de la elección. Esto evitará que cualquier recurso pueda ser utilizado de manera frívola o como una herramienta política para manipular o retrasar el proceso electoral. Las típicas chicanadas como ahora utilizan el amparo para decir que no procede, no procede o las suspensiones en donde casi… Imagínense, ya está Yucatán, ya dictó una suspensión y lo mejor es volvemos al punto, el texto constitucional ya cambió sobre qué es la acción de inconstitucionalidad. Si fuera una reforma de la Constitución Estatal para la Federal, les diría que ok, se admita, pero la reforma constitucional fue nuestra Carta Magna. No hay forma alguna de que proceda ni una suspensión ni una acción de inconstitucionalidad, pero siguen intentando utilizar chicanadas a diestra y siniestra y no lo van a lograr porque aquí no vamos a parar. Nos aseguraremos que únicamente las impugnaciones debidamente justificadas que demuestren que se han cometido errores determinantes para el resultado de la elección puedan prosperar. Compañeras y compañeros, es en el ejercicio del poder público y especialmente ahora en el ámbito judicial donde debemos procurar que se refleje el respeto absoluto a la voluntad del pueblo. Al garantizar que la elección de juezas, jueces, magistradas y ministras sea clara, justa y con acceso a revisión, estamos reafirmando que el pueblo tiene el control último sobre quienes administran la justicia en su nombre. De ninguna manera quedará en lo que pretenden que sea un super, un supremo poder conservador. Eso ya no más en nuestro país. La confianza en el poder judicial no será una opción, será una realidad y este es el camino para lograrlo, cumpliendo con la voluntad y el mandato del pueblo de México. A nombre de mi grupo parlamentario de Morena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senadora, muy amable. Ya te iba, ya íbamos a pasar el papelito de tiempo. Discúlpeme, presidente, me emociono a veces. Sí, de conformidad con el acuerdo para el desahogo de los dictámenes en listados en nuestra orden del día, se procede a otorgar el uso de la palabra para posicionamientos hasta por siete minutos a senadoras y senadores en los grupos parlamentarios representados en la comisión de puntos de estudios legislativos. Por favor. Muy bien. Tiene el uso de la palabra para fijar la posición de su grupo parlamentario en nombre de Movimiento Ciudadano la senadora Alejandra Barrales. Gracias, presidente. Solicitándoles que ojalá yo también tenga la misma suerte de que consideren mi emoción para que me den un poquito de tiempo. Muchas gracias. Bueno, de parte de Movimiento Ciudadano, compañeras, compañeros senadores, pues ustedes ya conocen cuál ha sido nuestra posición en torno a esta reforma judicial. nos hemos manifestado en contra. Hemos externado ya las razones por las cuales no estamos de acuerdo con esta reforma. Pero el día de hoy en esta sesión yo quiero externar una vez más nuestra preocupación por la forma precipitada en la que se está llevando a cabo este proceso. Yo diría incluso con el riesgo que esto implica, porque no estamos teniendo la posibilidad de revisar a fondo, revisar con detalle lo que aquí se está planteando. Cuando tuvimos la oportunidad de participar en el pasado proceso para la reforma constitucional al Poder Judicial, pues vimos justamente, comentamos en su momento ante señalamientos de errores que se estaban cometiendo de técnica en la redacción, se nos dijo que vendrían las leyes secundarias, vendría la oportunidad de que todos esos temas los pudiéramos atemperar en la elaboración de las leyes secundarias. Y bueno, pues hoy vemos con preocupación que no se está dando ese espacio que se señaló justamente para que sea en la elaboración de estas leyes secundarias que podamos atemperar las omisiones, los errores y todos estos señalamientos que en su momento pues ya hicimos. Y no me detengo en el fondo, ya he comentado, ya hemos externado las razones por las que estamos en desacuerdo con esta reforma judicial, pero nos preocupa la forma, insisto, en la que esto se está realizando. Cuando acudimos en el pasado proceso y solicitábamos tiempo para el estudio, el análisis de las iniciativas, nos dijeron que la pasada legislatura ya había tenido tres meses para discutir al respecto, que ya habían hecho foros, que ya habían estudiado los alcances de estas iniciativas. Pero me preocupa que hoy se planea dictaminar estas iniciativas y estas iniciativas tienen escasas 28 horas que las recibimos. No estamos teniendo, bueno, 28 horas contando la madrugada, la gente normalmente duerme por ahí, no sé, no estoy quitando las horas que debiéramos dormir, pero hay 28 horas que tenemos en las que se han recibido estas iniciativas. Y de verdad, yo lo digo, lo digo como integrante de esta legislatura, es muy importante que actuemos con responsabilidad, que no nos veamos pues como una oficialía de partes del gobierno. Estamos obligados a entrarle al fondo de estos temas, a revisar, porque las consecuencias pues sin duda van a traer afectación, pero van a hablar de la forma desaseada en la que estemos trabajando o no. Aquí hay una serie de observaciones que muchos de ustedes estoy segura porque los respeto a muchos compañeros, compañeras que están aquí, conozco sus capacidades como abogados, pero también conozco de su amplia experiencia como legisladores y entiendo también que no lo van a aceptar, no lo van a decir, tienen la mayoría, tienen los números y van a ir para adelante, pero yo quiero hacer un llamado de verdad a actuar con responsabilidad, porque hay contrasentidos que nos van a regresar, nos van a evidenciar y van a hablar de nuestro nivel como legisladores. Son varios, yo solamente me quiero referir, por ejemplo, a la preocupación sobre lo que se le va a venir al INE. Al INE le estamos dejando toda una serie de responsabilidades en adición a las que ya tiene para hacerse cargo de un proceso que incluso en esta iniciativa que está llegando, en estas leyes secundarias que se pretenden dictaminar, no estamos siendo claros. Nos preocupa la conformación de los comités de evaluación. La propuesta es absolutamente laxa, no se establecen requisitos para evaluadores, no se establecen lineamientos para la realización de las evaluaciones y en consecuencia el alcance de los resultados que tengan estos comités, pues ya podemos darnos una idea de qué dimensión van a ser. Hablamos justo esta mañana la celebración de nuestro aniversario número 200 como Senado y nos jactábamos de nuestra vocación federalista. Sin embargo, parte de los contrasentidos que se ven en esta iniciativa pues están facultando al INE para que sea el INE el que establezca las normas a todas las entidades federativas, no así sus propias entidades o no así sus propios organismos en cada entidad, de alguna manera atropellando pues esta visión federativa de la que tanto hemos hablado. Y bueno, como este pues hay una serie de planteamientos que incluso violan las garantías individuales, entre otros. Aquí voy a entregar este documento donde señalo con toda claridad en lo que nos dio posibilidad de las 28 horas que nos dieron para revisar y analizar estos documentos. Voy a entregarlo, pero quiero llamar la atención en lo que respecta a la violación de garantías individuales cuando se obliga a quienes van a participar en este proceso a abrir sus cuentas. Nos parece que está bien a la hora del financiamiento, no se permite el financiamiento si no es por la propia, el patrimonio propio de los concursantes, de los participantes. Están obligados a abrir sus cuentas, lo cual es correcto si ellos así lo deciden como competidores, pero nos preocupa que se obliga también a la apertura de cuentas de familiares, hermanos, padres, hijos, a los cuales no se les va a tomar opinión si están dispuestos o no. El simple hecho de que un concursante participe en este proceso obliga a sus familiares, lo cual es absolutamente violatorio a nuestras normas vigentes, por ejemplo, entre otras cosas. Y bueno, la lista es larga, insisto, aquí está con precisión el artículo, las fracciones a las que nos estamos refiriendo. Yo quiero concluir mi intervención solamente haciendo un llamado, una reflexión. Yo estoy convencida que todos los aquí presentes que forman parte de esta mayoría, la mayoría oficialista, pues tienen el interés de ayudar, de servir al nuevo gobierno, a la presidenta y creo que de poco le ayuda el que no estemos siendo responsables, el que no estén ustedes, estamos todos obligados a hacerlo, pero me parece que ustedes doblemente, a ser responsables en estos planteamientos a hacer ver dónde van a venir los tropiezos, porque no tengo duda que esto va a ser. Hace un momento me hicieron llegar algunos comentarios del diputado Monreal que señala reconocer que hay una serie de errores, que se cometieron errores en los lineamientos para la convocatoria a esta elección, a ministros particularmente, y lo digo porque estamos a tiempo, esta está siendo la cámara de origen de este proceso, entonces, pues, mi invitación es a eso, a que asumamos nuestra responsabilidad, que asumamos nuestro papel como cámara de origen y ojalá que nos demos el tiempo para una revisión minuciosa, responsable de esta propuesta. Gracias, presidenta, por su tolerancia. No, a nada que agradecer, senadora, creo que ya cumplimos con ser parejos, parejas, ya les dimos su tiempo a ambas senadoras para que desahogaran su emoción y yo les solicito de la manera más atenta a todos y a todas que siete minutos es tiempo más que suficiente para que digamos lo que tengamos que decir, no va a ser una sola ronda, van a ser hasta tres y si es necesario cuatro y cinco, pero sí nos fijemos y respetemos el tiempo de los demás. Continúa, senador, por favor. Con gusto. Y aprovechamos el espacio para darle la bienvenida a la senadora Araceli Saucedo Reyes, bienvenida, senadora, allá te quedaste muy lejos, bienvenido, y a la senadora Sacil de León Villar, también, bienvenidas. Con gusto, senadora presidenta. En atención a que en la Comisión de Estudios Legislativos del Grupo Parlamentario del PT ha decidido otorgar su tiempo a la senadora Manu Micher del Grupo Parlamentario de Morena, tiene ahora el uso de la palabra senadora. Adelante. Agradezco a mi gran amiga, a mi gran aliada, a mi gran compañera, a la senadora, de verdad, muchas gracias, senadora Giovanna, por su empatía y por su solidaridad con esta causa. Agradezco al PT, de verdad. Bueno, yo creo que es muy interesante lo que estamos analizando y los temas que vamos a debatir, que estamos debatiendo. Evidentemente, tendríamos que explicarle a la gente con bolitas y palitos que se propone este dictamen para reformar, para adicionar distintas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que se propone la iniciativa que también reforma y adiciona la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Todo esto relacionado precisamente con la elección de las y los integrantes del Poder Judicial. Hay que explicar. Bueno, primero, ¿qué se propone? Primero, que se propone establecer la organización del proceso electoral para la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, vamos a garantizar la voluntad popular en la integración del Poder Judicial mediante un ejercicio de soberanía y democrático a través del cual el voto emitirá su voto universal, libre, secreto y directo. Es decir, los tres poderes del Estado mexicano serán electos, los tres, por el voto directo, libre y secreto de la ciudadanía. Era lo único que nos faltaba. ¿Y cómo va a beneficiar esta reforma? Primero, va a garantizar la participación de la ciudadanía en los procesos de configuración del poder público. Luego, dotará de confianza ciudadana, por supuesto, a las personas juzgadoras electas para el ejercicio de su cargo. También va a permitirnos contar con un dandamiaje jurídico que es muy necesario para las organizaciones de esta elección del Poder Judicial precisamente mediante el voto universal, libre, secreto y directo. Y también va a garantizar que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación respondan a los intereses del pueblo y no a intereses individuales, familiares y de los grupos de poder que perjudican a la colectividad, a la comunidad. ¿Qué más va a permitir estas reformas? Pues que las personas juzgadoras sean responsables por sus decisiones de cada la sociedad, porque el pueblo pone y el pueblo quita, y que sean más sensibles a las dinámicas y los problemas sociales y representen la pluralidad cultural, social e ideológica de México. También va a asegurar que la impartición de justicia sea percibida como un servicio público de interés colectivo y no como un generador de tráfico de influencias, de nepotismo y de privilegios. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan estas reformas? Primero, pues que la democracia es una forma de gobierno que permite a toda la ciudadanía participar en los procesos políticos de un país en lugar del autoritarismo, del elitismo o de la designación discrecional con la que se ha manejado una buena parte del poder judicial. Otro argumento, pues el entendimiento democrático, porque es muy importante demostrar que el bienestar de la ciudadanía y su libertad en gran medida de que tanta participación tenga en las decisiones de la vida nacional, va a conformar un gobierno y va a renovar periódicamente a los poderes. Otro argumento, pues nada menos que la elección del voto universal, libre, secreto y directo, ha permitido mayor avance social y justicia en los países donde se ha implementado sustituyendo las designaciones por mandato. ¿Qué otra ventaja? Pues la renovación de los poderes de la Unión es una muestra de democracia, de soberanía, de voluntad popular. En México, el poder judicial históricamente no ha seguido los principios de los mecanismos democráticos, sobretexto de la especialización que sus funciones requieren, lo que derivó en un estancamiento antidemocrático. Otro argumento, la eficacia, la eficiencia en la resolución de asuntos por parte de las personas juzgadoras pasó a segundo término y no les cuento los mil 300 casos de mujeres en los centros de reclusión que todas ellas siguen todavía en prisión preventiva oficiosa sin que se haya podido siquiera analizar con justicia sus casos. La justicia se alejó de la ciudadanía de las mujeres en especial al volverse elitista, lenta, costosa y machista. El poder judicial de la federación cuya función es controlar la constitucionalidad de los otros poderes de la unión y como depositario del pueblo se debe sujetar también a los estándares de la democracia. Por eso creo que el poder judicial debe ser plural, abierto, transparente, participativo y con una auténtica vocación de servicio público. Por eso es importante tener a la mano este cuadro comparativo extraordinario para que nos demos cuenta del gran avance del que se habla en estos dos ordenamientos, ya sea en la ley de instituciones y procedimientos como en la ley del sistema de medios de impugnación al que creo yo que con esto que tenemos en nuestras manos vamos a contar sobre todo en la ley de medios de impugnación con un recurso efectivo de defensa que es un derecho fundamental de acuerdo con el artículo 25, número 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención. En fin, es un documento, son reformas muy buenas, extraordinarias. Sí, vamos a analizar algunos asuntos que probablemente podemos componer, recomponer en esta sesión para que si hay algún error o alguna situación de redacción que no quede clara, de una vez en esta sesión lo podamos realizar. Por su atención, muchísimas gracias. gracias, senadora Manu Michel. Ahora corresponde fijar el posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México al senador Waldo Fernández. Tiene el uso de la palabra. Hasta por siete minutos. Gracias, presidente. En la mitología griega, la diosa Temis tiene los ojos vendados. La intención es que la justicia sea ciega. Sin embargo, me parece que llegó el momento de que la justicia tenga rostro. Esta reforma que se hace al Poder Judicial tiene que ver con un proceso de transparencia y rendición de cuentas de las personas encargadas de llevar una de las demandas sociales más importantes de cualquier país, la justicia. Hoy México se encuentra en un punto de inflexión que revolucionará la manera en que se hace justicia en México y permitirá acercarla a los menos favorecidos. La reciente reforma al Poder Judicial marcó un hito histórico en nuestro país, donde por años la justicia y la garantía de los derechos humanos se vieron lastimados. Celebro que hoy estemos discutiendo ya las leyes secundarias que darán pleno cumplimiento a lo que en un debate largo este Senado de la República aprobamos el pasado 11 de septiembre. Con la aprobación de la reforma hoy discutimos que se garanticen los principios de cada etapa del proceso electoral, basándose siempre en principios como legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia en los procesos. Con esta reforma se lograrán varias cosas a favor de las y los ciudadanos que al final de cuentas son los verdaderos afectados por un sistema de justicia que simplemente no da justicia. Mayor participación ciudadana en la justicia. Algo que es ampliamente destacable y que es de reconocerse es que toda la ciudadanía tendrá derecho a participar en igualdad de condiciones de todos los procesos promoviendo una mayor cercanía entre la población y un sistema judicial, uno de los tres poderes de la Unión. La transparencia en la designación de jueces al implementar un proceso de elección popular que garantizará que los jueces sean seleccionados de manera abierta, eliminando la influencia de los intereses particulares o, ¿por qué no decirlos? Los intereses políticos también en estas designaciones. La mejora de la rendición de cuentas. Los jueces elegidos por voto tendrán un mayor compromiso, pero sobre todo estarán vinculados a una sociedad, a una realidad histórica, a una realidad de lo que está sucediendo a su alrededor y nos quitaremos temas como el estricto derecho que muchas veces ha sido abusado por las autoridades judiciales para simple y sencillamente no entrar al fondo de la verdad que es la necesidad de justicia de una población. Con esto se refuerza la responsabilidad y el desempeño de estas autoridades, el acceso equitativo e información sobre los candidatos a jueces. la reforma y el procedimiento electoral asegura que los ciudadanos tendrán el acceso a la información sobre los candidatos a jueces, magistrados y ministros, incluyendo su trayectoria, conocimientos, ética profesional y, ¿por qué no decirlo?, también como han resuelto en el pasado otras controversias judiciales. El fortalecimiento de la imparcialidad judicial, ya que con este proceso de elección abierta, los jueces tendrán un mandato más enfocado en servir a la sociedad y no a las presiones políticas o intereses de particulares. La promoción de la meritocracia, contrario a todo lo que se ha dicho y gracias a los comités de evaluación y la intervención de los tres poderes de la Unión, la elección de jueces, magistrados y ministros estará basada en el mérito, ya que la gente votará por aquellos candidatos mejor preparados con mayor experiencia y más honestos, lo que elevará el nivel profesional de un sistema judicial en el cual hoy aproximadamente solamente el 15 por ciento de los integrantes del Poder Judicial han ascendido por méritos. Despreciar la capacidad de la gente para elegir a los jueces es despreciar la naturaleza de nuestra propia función, despreciar a las personas que van a elegir a los jueces, es simple y sencillamente una falta de respeto a la ciudadanía y la conciencia de participación política que ha alcanzado nuestro país. El incentivo a la ética y a la transparencia en la judicatura, los jueces que aspiren a ser elegidos tendrán que demostrar un comportamiento ético irreprochable y una trayectoria transparente, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. Hablando de fomento a la confianza en el sistema judicial, al permitir que los ciudadanos elijan a los jueces, se incrementa la confianza en la justicia, ya que la población sentirá que tiene una mayor influencia en la decisión de la conformación de un sistema que en esencia está hecho para proteger a las y los mexicanos. La mayor inclusión de los sectores vulnerables en la justicia, la reforma va a reforzar el compromiso del Poder Judicial con los derechos humanos, ampliando su capacidad para proteger a los grupos vulnerables y garantizando un sistema más inclusivo, pero sobre todo más equitativo. Al reducir la discrecionalidad en el nombramiento de los jueces, se establece un proceso electoral para seleccionar a estas autoridades y ya no habrá discrecionalidad en los nombramientos, favoreciendo la transparencia y la legitimidad en un sistema de justicia. También se fortalece la autonomía del Poder Judicial, ya que se asegura mayor independencia para que jueces y magistrados tomen decisiones sin presiones externas, contribuyendo a un sistema más imparcial y confiable. También se combate la corrupción, ya que se establecen mecanismos estrictos de vigilancia y sanciones para evitar actos de corrupción y nepotismo dentro del Poder Judicial, promoviendo, como ya lo dije, transparencia y rendición de cuentas. El acceso a la justicia será más eficiente, pues se busca agilizar los procesos judiciales, reduciendo tiempos. Hoy un juicio en este país en promedio dura siete años y costos. Esto beneficiará a los ciudadanos al permitirle resolver sus conflictos de manera más rápida con menos dinero y menos burocracia. Por último, también se implementará la paridad de género. Este es un poder que ha tenido un retraso histórico en temas de paridad de género. Hoy en el Senado de la República se respira paridad de género. El propio gabinete del Poder Ejecutivo es paritario. Por último, agradecer a las y los senadores y evidentemente dada la manifestación de lo que he dicho, vamos a ir a favor de estas leyes secundarias. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, senador Waldo Fernández. Ahora corresponde fijar posicionamiento por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la senadora Claudia Edith Anaya Cota. Tiene el uso de la palabra, senadora. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Presidente, primero que nada, quisiera que se registrara mi participación a cautela a razón de que hay más de 50 suspensiones alrededor de este procedimiento, procedimiento que además se encuentra subyúdice porque está en análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y seguramente que el accesorio que es esto correrá la suerte del principal. Razón por el cual pido que se ponga por escrito en nuestra acta de esta sesión. La reforma constitucional que deriva en estas reformas secundarias tiene antinomias. En la propia reforma se contraviene. Se los dijo el día que aprobamos y no nos quisieron escuchar. Hoy día ya manifiesta el coordinador de los diputados en la Cámara de Diputados que van a meter a unas reformas para corregir estas antinomias. Luego entonces no veo por qué la mortificación de que la Corte revise si hay inconstitucionalidades dentro de la Constitución marcadas como antinomias porque contravienen propios artículos. No es la primera vez que la Corte ha revisado una reforma constitucional. Quiero traer a referencia la revisión que se hizo del artículo 19 constitucional cuando ampliamos el catálogo de prisión preventiva oficiosa y la Corte acotó el uso de la prisión preventiva oficiosa. El juez hoy día tiene que bajo ciertos lineamientos que la propia Corte dio en sentencia establecer por qué usa el catálogo, cómo lo usa y en qué casos lo va a utilizar. No es de un uso indiscriminado como está en la Constitución en el artículo 19. Claro que es caso distinto porque en esta ocasión se está utilizando una figura nueva que está en una ley secundaria y que es la primera vez que se utiliza. Por eso es el tema también de la polémica que causa, pero se están presentando otras controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Habrá que estar pendiente de lo que resuelva la Corte porque finalmente ya todos nos sentimos juristas, jurisconsultos. Bueno, me parece importante respetar el trabajo del otro poder y esperar ver cuál es su determinación. Además de la litis que está envuelta alrededor de la Corte, huelga decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado a sanción pública en próximos días justo para analizar esta reforma judicial. Yo les advertía también cuando se aprobó la reforma constitucional que hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no contra México particularmente pero sí contra reformas muy parecidas a esta que se aprobó contra el Estado de Ecuador, contra el Estado de Perú y contra el Estado de Venezuela. En ese sentido recordemos que por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las sentencias de la Corte que sean sobre el Estado mexicano son vinculantes y las que no sean sobre el Estado mexicano son orientadoras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando nosotros elegilemos debíamos de hacerlo en sentido en el que la Corte ha dictado otras sentencias que hicimos nosotros exactamente lo contrario. Entonces, seguramente que habrá una manifestación de la Corte interamericana de derechos humanos no muy a favor de esta reforma y lo quiero poner sobre la mesa porque ¿qué vamos a hacer entonces? ¿o qué va a hacer esta mayoría? ¿desacreditar a la Corte interamericana de derechos humanos? Y aquí previendo que vamos a hacer porque estamos incluso poniéndonos en conflicto con organismos internacionales de ser así. Hay que hacer también una reflexión profunda de diferenciación entre el poder constituyente constituyente que estableció esta forma de gobierno que tenemos que es la república y que es una diferenciación de por qué razón y esto lo dice el constituyente en las exposiciones de motivos que hablan justamente de la forma de selección de los ministros ¿por qué se elige a un diputado? ¿por qué se elige a un senador? ¿por qué se elige a un alcalde? y no se elige a un juez porque la tarea del juez es diametralmente distinta nosotros representamos ciudadanos en el caso de los diputados en el caso de los senadores representamos intereses de las entidades federativas pero el juez no representa a nadie el juez representa la ley y la ley no necesariamente en su aplicación es popular la ley tiene que aplicarse de manera rígida y estricta pensemos en juzgadores que tienen que quedar bien con un electorado no debiera de ser así el juez tiene que vendarse los ojos para impartir justicia entonces es muy importante que entendamos esta diferenciación que hizo el poder constituyente de un supuesto poder reformador que ustedes tienen porque recordemos en las urnas a ustedes no se les dieron 86 senadoras y senadores para modificar la constitución tal vez se sientan muy orgullosos orgullosas de que compraron doblegaron secuestraron invitaron convocaron haya sido como haya sido se llevaron unos senadores pero no se los dio el pueblo es decir no tienen el poder reformador no tienen la legitimidad no sé luego porque dicen que tienen autoridad moral cuando ocurren este tipo de cosas que deberían de avergonzar en vez de hacerles sentir orgullosos por eso es que me parece que cuando nos hablamos entre pares debiéramos de escucharnos porque a veces pareciera que nos queremos regañar unos a otros cuando es bien válido pensar distinto en una asamblea me parece que es enriquecedor que si nos hubiéramos escuchado hubiera salido una mejor reforma miren en estas leyes secundarias que están presentando también vienen antinomias y inconstitucionalidades se cambia el procedimiento respecto de la tómbola y del consejo electivo de como venía la constitución a como viene la ley digo no es mi afán corregirles porque si no estoy de acuerdo con el fondo pues no voy a entrarle a la forma porque qué sentido tiene reservarles artículos quererles corregir no puedo entrar a eso pero revisándola si ustedes la revisan en algún segundo momento además de corregir la constitucional van a tener que corregir esta porque tiene antinomias porque tiene inconstitucionalidades y porque esta a ver esta si no me van a decir que no es una reforma electoral los partidos políticos tienen todo el derecho de presentar acción de inconstitucionalidad 105 fracción segunda de la constitución esta es una reforma constitucional es una reforma electoral entonces los partidos seguramente también se defenderán porque causa además una desventaja competitiva cuando sea una elección concurrente imagínense ustedes ahí van los partidos con sus candidatos a legisladores en un distrito en donde están además los distritos judiciales en donde están las propuestas de la presidenta donde te dan una boleta en donde dicen estos son los candidatos de la presidenta y por acá en una boleta está la de los partidos claro que crea una inequidad en la contienda entonces pues sí hay muchas cosas que en un segundo momento se tendrán que ver que tendremos que buscar los mecanismos de defensa es triste pues que celebren que las minorías en este país ya no tienen mecanismos de defensa es triste que lo celebren porque finalmente ustedes vienen de ser una minoría que creció gracias a las reglas establecidas democráticas que hoy ya tenemos no me extiendo más presidenta le agradezco la tolerancia no al contrario senadora le damos la bienvenida a la senadora Karen Castrejón Trujillo bienvenida senadora y a la senadora Blanca Yudí Díaz Delgado también bienvenida ahora corresponde fijar posicionamiento del grupo parlamentario del partido de acción nacional al senador Ricardo Andaya Cortés en el uso de la palabra gracias presidente gracias presidenta yo tengo mucho respeto por todas y por todos ustedes y he escuchado con atención sus posicionamientos y de veras no entiendo cómo es que van a votar a favor de esta legislación secundaria yo quisiera si me lo permiten dividir mi intervención en dos partes la primera hacer referencia a los vicios a los problemas que esta reforma arrastra desde la reforma constitucional pero quisiera poner el acento en la manera en la que la legislación secundaria le mete turbo al autoritarismo y viola la reforma constitucional y se los pido encarecidamente si digo una cosa que no se apegue al texto que estamos discutiendo por favor corríjanme los tres vicios que arrastra esta reforma de la reforma constitucional coinciden en el corazón de la reforma que es tomar el control del poder judicial primero porque morena a través del ejecutivo del legislativo y también del judicial tiene el control total y absoluto de todas y cada una de las candidaturas es decir están engañando a la gente diciendo que van a poder votar de manera libre directa y secreta porque ustedes van a definir quién aparece en la boleta no va a haber una persona en la boleta que no esté palomeada por ustedes y si alguien dice que es falso levanten la mano digan pido la palabra para rectificar hechos y tengamos un debate civilizado sobre el texto segundo porque el día de la elección y lo confirmó ahora el presidente de la comisión de estudios legislativos y el propio texto la elección es por circuito judicial en el circuito judicial de la ciudad de méxico va a haber dos mil ciento sesenta candidatas y candidatos para elegir a trescientas cuarenta y cuatro personas y ustedes siguen sin dar una explicación razonable de cómo va a ocurrir eso en la realidad y tercero como ya se dijo crean un tribunal de disciplina que la legislación secundaria por supuesto no matiza y que tiene la facultad de destituir a cualquier juez a cualquier magistrada o magistrado de tribunal colegiado de circuito eso acaba con la independencia del poder judicial van a tomar el control total y absoluto del poder judicial y claro que hace falta una reforma al poder judicial pero así no compañeras y compañeros pero además lo que van a votar hoy por favor comparen el artículo 96 que ustedes mismas ustedes mismos votaron de la reforma constitucional con el 500 numeral 8 de lo que hoy van a votar porque el 96 establecía un procedimiento que ya de por sí era una gandalle decía el 96 se registran quienes quieran ser juezas o jueces de distrito paso número 1 paso número 2 el comité de evaluación reduce la lista en el caso de jueces de distrito a seis personas paso número 3 lo dice el 96 mediante insaculación se elige a dos personas y esas serán las propuestas del ejecutivo procedimiento similar en el legislativo eso decía el 96 y ahora en el 500 numeral 8 cambiaron el proceso si eso ya era un atropello lo que ahora están planteando de veras es un insulto lo que ahora plantean en el 500 numeral 8 es primero se registran quienes quieran participar paso 1 paso 2 se reduce la lista a 6 y fíjense nada más lo que agregaron ya no pasa directo a la insaculación se lo turnan al poder correspondiente en el caso del senado ustedes tienen la mayoría para que ustedes validen los nombres que de acuerdo al comité de evaluación resultaron en los mejores lugares y sólo después de su evaluación pasan a la insaculación es decir no nada más es un atropello brutal es que es una contradicción lo que aquí ustedes quieren votar hoy con lo que dice la constitución y si estoy faltando a la verdad vean la cantidad de asesores que hay aquí no pueden leer el 96 y el 500 numeral 8 o sea porque venimos aquí a leer discursos a puro monólogo a discursos ideológicos no es nuestra responsabilidad legislar a conciencia y dice la senadora contéstele a alguien miren que les regalo mi tiempo yo las invito y los invito a que reflexionen lo que está en juego es la república yo termino como empecé por supuesto que hace falta una reforma judicial por supuesto que tenemos un problema brutal de justicia en nuestro país pero no nos podemos sentir orgullosos de aprobar una reforma en donde Morena va a tener el control de todas y todos los que aparecen en la boleta y me hago cargo de mis palabras refuten esa afirmación uno dos que va a haber dos mil 160 candidatos sólo en este circuito judicial tres que el tribunal de disciplina tiene la facultad de destituir a cualquier juez a cualquier magistrado y cuatro que si ya el 96 era un atropello el 500 numeral 8 implica que inclusive por encima del comité de evaluación que tanto prometieron que era el que se iba a encargar de darle transparencia de elevar el nivel de la contienda ahora lo que define el comité de evaluación los tres poderes que ustedes tienen o control directo o mayoría para vetar van a poder objetar antes de la insaculación de veras los invito está de por medio el país es cuanto y me pasé cuatro segundos muchas gracias senador anaya ahora corresponde fijar la posición del grupo parlamentario de morena a la senadora analilia ribera tiene el uso de la palabra senadora gracias gracias presidente este debate que vamos estamos dando el día de hoy el que vamos a dar mañana en el pleno y el que hemos dado durante todos estos meses antes de la reforma al poder judicial no es para convencer a la oposición es para fijar la posición de un grupo parlamentario y aliados que hemos soñado y luchado por un país democrático que hemos soñado y luchado por la legitimidad de la representación de los poderes que constituyen la república hemos soñado y luchado por tener un pueblo informado participativo en la vida pública de México hemos luchado hemos soñado por tener la oportunidad de darle a México justicia pronta y expedita y yo quiero compañeros antes de fijar un posicionamiento en un texto que traigo hacer una reflexión sobre lo que Pedro Calderón de la barca escribió porque es verdad miren sueña el rey que es rey y vive en ese engaño mandando sueña el rico en su riqueza sueña el pobre que padece sueña el que amedrar empieza sueña el que agravia y ofende y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende nosotros hoy estamos aquí fijando una posición frente al pueblo de México que nos mandató legislar para reformar un pilar de la República Mexicana que es el poder judicial que se puede perfeccionar claro que se puede perfeccionar pero no podemos esperar un siglo para que se pueda corregir ni podemos tolerar que sean órganos internacionales los que vengan a definir el destino de un país que el pueblo ha decidido que lo tiene en sus manos y pues sí puede molestarle a algunos el decir que este grupo parlamentario tiene el autoritarismo y quizá autoritarismo le pueden llamar el que por primera vez se le concede todo el poder al pueblo aunque no nos guste hoy nos convoca un momento de gran relevancia porque vamos a darle fortalecimiento a nuestra democracia con estas reformas secundarias que obedecen a las reformas constitucionales y que le van a dar posibilidad entre todos nosotros de construir el andamiaje jurídico de leyes secundarias que permitan la operación de la elección de jueces juezas magistrados magistradas y ministros de la suprema corte eso ya nadie lo va a detener ya nadie nadie lo va a detener cuando se publicó este decreto el 15 de septiembre de 2024 se nos deja ahora nosotros esta tarea inmediata construir el marco que tiene como objetivo primordial garantizar la elección libre directa y secreta de los personajes que he mencionado anteriormente así también se nos da las atribuciones para que podamos legislar para que se consolide un poder judicial más transparente más cercano a la ciudadanía y sobre todo más legítimo las propuestas que hoy discutimos enviadas por la presidencia presidenta de la república la doctora Claudia Sheinbaum busca armonizarnos nuestra legislación secundaria con esta nueva realidad constitucional el proceso electoral extraordinario al que le tienen tanto miedo este dará inicio en el 2025 será histórico no sólo por su magnitud compleja sí pero posible para eso es esta reforma sino porque permitirá que el pueblo el verdadero depositario de la soberanía de nuestro país elija a quienes impartirán justicia en cada uno de los rincones de la patria este hecho refleja un principio fundamental de nuestra democracia todo poder público dimana del pueblo y debe instituirse para su beneficio nos encontramos ante una oportunidad única para fortalecer la legitimidad del poder judicial durante mucho tiempo este poder ha carecido de legitimidad de origen ya que la ciudadanía no ha participado en la elección de sus integrantes hoy con estas reformas corregimos esa deficiencia estamos construyendo un poder judicial democrático independiente más cercano a la sociedad estas iniciativas buscan dotar de un andamiaje jurídico que haga posible el ejercicio soberano de la ciudadanía a través de la organización de las elecciones del poder judicial el instituto nacional electoral como órgano autónomo encargado deberá de realizar las elecciones y necesita leyes y reglas claras para cumplir con el mandato constitucional que establece esta elección libre directa y secreta de las personas juzgadoras del poder judicial por primera vez en la historia después de 200 años de construcción de la república y del reconocimiento de la división de poderes y del reconocimiento constitucional que todo poder dimana del pueblo desde esta preparación se ve la convocatoria la postulación de candidaturas hasta la jornada electoral cómputo asignación de cargos calificación de la elección y declaración de la validez incluyendo las campañas electorales asimismo en lo que respecta a la ley general de sistemas de medios de impugnación en materia electoral se busca modernizar el marco legal relacionado con los medios de impugnación en el ámbito electoral asegurando así un proceso más justo y equitativo en la selección de los miembros del poder judicial de la federación diversos teóricos del estado democrático han demostrado que la participación ciudadana en los asuntos públicos no sólo fortalece la democracia sino que genera bienestar hoy nos toca a todas y todos dar un paso definitivo al permitir que la ciudadanía participe activamente en la elección de sus jueces juezas magistrados magistradas y ministros de la suprema corte de justicia es por ello que exhorto a todas y todos los grupos parlamentarios a no negarnos a ser partícipes de este acontecimiento histórico y a proponer porque hoy estamos para eso las modificaciones que tengamos que hacer para que esas pifias legales que pueden ser observadas en este momento lo hagamos para eso estamos aquí muchas gracias muchísimas gracias a senadores y senadoras ahora procederemos a la discusión en lo general del dictamen en análisis hace unos minutos el senador anaya propuso que le contestaran que le entráramos que no fuera un monólogo y en lo personal y creo que en la opinión de los y las senadoras pues no tenemos inconveniente en que el acuerdo de llevar un orden tan estricto lo podamos este adecuar un poquito creo que aquí todo el mundo quiere hablar y de un modo de otro ahorita continuaríamos con opiniones a favor y opiniones en contra serían así como lo dice el guión de ambas comisiones no es necesario que sea la de gobernación o la la de estudios legislativos ¿sí? entonces para seguir el acuerdo no esté tan rígido tan estricto tan no te toca o si te toca por lo tanto ahorita están anotados para hablar en contra la senadora Mayuli Latifa que no se encuentra si no hay problema no hay problema no hay problema que no esté hay necesidades el senador Gustavo Sánchez Vázquez y el senador Marco Cortés puede ser uno u otro y la senadora Guadalope Chavira que aún no pertenece este también ahorita puede hacer uso de la palabra porque tiene derecho el senador Manuel también y Pabel a favor ahorita hablan pues todos los vamos anotando ¿de acuerdo senador? de un modo o de otro sí entonces ahorita los anoté también entonces empezamos tú nos dices este en lugar de Mayuli el senador Marco Cortés por favor senador es la austeridad republicana eso pensé presidente bueno a todos buenas tardes ya casi noches primero quiero festejar que hace un momento el ministro Juan Luis González Alcántara haya admitido a discusión de la Suprema Corte de Justicia el recurso de controversia constitucional que presentó el gobernador en su momento Diego Sinué del Estado de Guanajuato enhorabuena por ello y yo confío que en la mayoría de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia al finalmente le den la razón a quienes la tenemos en materia legal y constitucional también por supuesto deseo informarles que acaba de ser presentada esta semana por un servidor una acción de inconstitucionalidad de esta misma legislación porque es nuestro derecho así creerlo porque tenemos sobradas razones para hacerlo también obvio es de su conocimiento que hay una gran cantidad de amparos que han procedido ya en suspensión definitiva colegiada ya no sólo por un juez también es de su conocimiento que el pleno de la Suprema Corte de Justicia acordó que iba a discutir el tema de la legalidad de la misma reforma y aquí es mi llamado con mucho respeto a las presidencias de estas comisiones no deberíamos estar sesionando en este momento esta materia porque hay suspensiones porque el tema aún no está resuelto y esta Cámara de Senadores está pareciendo una oficialía de partes porque recién llegó la iniciativa del Ejecutivo y sin siquiera moverle una coma la están aprobando amigas amigos es necesario analizar de fondo la iniciativa de reforma pero en este momento no es procesable querida presidenta y presidente de la comisión estamos orillando a México a un conflicto entre poderes entre los poderes de la unión no puede ser que el poder judicial esté determinando una suspensión y aquí simplemente no importe porque el poder judicial es tan legítimo como el poder legislativo y debe ser acatadas así como las reformas las sentencias mientras no esté resuelto de fondo no sólo vamos a entrar en un conflicto entre poderes vamos a entrar en un conflicto con los organismos internacionales a los cuales formalmente México pertenece y lo que yo pido respetuosamente a esta comisión es que mientras no sea resuelto el tema de fondo de la reforma constitucional no vayamos a legislar sobre las rodillas y de manera absolutamente arbitraria le pido presidenta que no dejemos este grave precedente le pido que entendamos que hoy la corte ha admitido a discusión una controversia sobre la materia y les pido además que no violentemos el derecho de miles de trabajadores del poder judicial que no violentemos el derecho que tiene cualquier mexicano cuando tenga alguna situación jurídica a tener un juez capaz un magistrado capaz y no al más popular o al de consigna que haya decidido imponer vía los programas sociales el gobierno en turno porque eso es lo que está ocurriendo ya estoy viendo a los siervos de la nación diciendo por qué juez habría que votar y ya estoy viendo en muchas regiones del país tristemente diciendo a los grupos del crimen organizado diciendo quién sí puede participar para juez y quién no amenazando y hasta bajando de la supuesta contienda a quienes no quieren y el sueño dorado del crimen el sueño dorado del crimen va a ser tener jueces de consigna no le hagamos eso al pueblo de méxico no lo merecen no lo merece el pueblo de méxico no expongamos a las y los mexicanos a tener jueces que van a responder a los intereses del crimen en nuestro país por ello entonces yo solicito a estas comisiones unidas de gobernación y de estudios legislativos no procese en este momento esta reforma que por demás está claro que está hecha en las rodillas que estoy seguro lo negarán pero estoy seguro que no la han siquiera leído en su totalidad es cuanto presidenta y presidente de la comisión muchas gracias por su atención senadora guadalupe chavira a favor le toca a ella va a hablar a favor no que esté yo tirando línea no lo volveré a pensar y luego y luego el senador para que el senador gustavo sánchez vázquez luego después de la senadora guadalupe gracias Con el permiso de la presidencia, creo que este sí funciona. De las presidencias, bueno, decirles que agradezco a la senadora, presidenta de la comisión, como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, que nos tocó aprobar la reforma del Poder Judicial. Sin duda es muy fácil a veces venir a declarar y decirnos como que tienen recetas mágicas los de Acción Nacional o tienen una facilidad para a veces no reconocerse. No es lo mismo desde el exilio conocer lo que pasa en el país, lo que ocurre y lo que necesita esta transformación democrática. Y venirnos a decir y a retarnos que no leemos los textos, que no conocemos lo que siente el pueblo de México, perdón. Pero hay mucha ignorancia o hay mucho abuso, porque pues en la comodidad, si en ese momento hubiéramos tenido un poder judicial, seguramente muchos no estarían ni siquiera con posibilidades de tener fuero, porque tienen deudas con la justicia. Y tenemos hoy la posibilidad de que esta realidad cambie para el pueblo de México. Y le hablamos al pueblo de México para decirles que nosotros sí sabemos lo que significa el sentimiento del artículo 39 constitucional. Esta soberanía es la que reside en el pueblo y el pueblo de México optó por un gobierno democrático, por un gobierno que esté a la altura de las circunstancias de lo que necesita esta transformación. Pero también algo que no podemos nosotros renunciar es a lo que ya se logró, que se aprobó conforme a la Constitución establece la reforma, porque el único poder que puede hacer las reformas constitucionales es este poder. No hay otro, no hay otro poder que lo pueda hacer. Si el Poder Judicial ha entendido que ellos pueden usurpar funciones que no están establecidas en la Constitución, cometen un error. Por eso me extraña que el senador Marco Cortés haya huido, porque claro, él sabe perfectamente que no existen los elementos suficientes para establecer que ya hay un constituyente, que se estableció conforme a lo que establece el 135 constitucional, y eso es lo que tenemos que aplicar. ¿Qué es lo que les molesta por la formulación que nos decían hace rato sobre el Tribunal de Cuentas? Dicen, nosotros estamos estableciendo que haya un sistema rendición de cuentas, porque en la carrera judicial lo único que existió por muchos años fue impunidad. Ministros, ministros vinculados a negocios, ministros exentando de impuestos a grandes transnacionales, arrodillando a los pueblos porque las mineras saquearon a sus pueblos, contaminaron sus ríos y nadie fue capaz de sancionarlos. Eso es lo que queremos, queremos jueces que estén al servicio del pueblo de México, queremos jueces que de verdad estén a la altura de hacer justicia, por lo que muchos años los pueblos indígenas y nuestros hermanos afromexicanos nunca tuvieron la posibilidad de tener esa posibilidad de soñar con justicia plena. Y por supuesto también para las mujeres, magistrados, ministros que exoneran a violadores, a feminicidas, eso es lo que no queremos. Queremos un poder judicial que esté al servicio de la gente y vamos a seguir defendiéndolo el trabajo y la responsabilidad que nos corresponde, que establece en el 135 constitucional y en el 39 constitucional. No es un sistema fácil el que estamos construyendo, pero lo estamos haciendo porque conocemos el sentimiento del pueblo, lo hemos caminado y lo invito a que lo camine usted. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Nos apasionamos y creo que es válido, porque defendemos aquello en lo que creemos. Yo comparto, senadora, a usted la respeto mucho, y comparto lo que usted ha dicho, claro que hay una deuda de justicia, eso no está a discusión. Cuando usted hace referencia al tribunal de disciplina, nuestra objeción no es que exista un tribunal de disciplina, senadora. Nuestra objeción es que en el procedimiento que ha quedado establecido primero en la Constitución y ahora proponen ustedes en la legislación secundaria, no hay manera de que alguien que no avale morena aparezca en una boleta. Y lo explico sin pasión, porque o las propuestas surgen del Ejecutivo, o las propuestas surgen de la Cámara de Diputados donde ustedes tienen dos terceras partes, o surgen del Senado donde también tienen dos terceras partes, o, y ojalá la presidenta pueda ser tolerante para que pueda explicar esta última idea, porque es la más grave. En el transitorio segundo de la reforma constitucional, para las propuestas del Poder Judicial establecieron una mayoría distinta para la primera elección, la de 2025. Dice el segundo transitorio que para la de 2025, esta primera, se requieren diez votos, perdón, se requieren ocho votos, ocho votos de la Corte para cualquier propuesta. Vean la gravedad del asunto. El ministro Luis María Aguilar ya se va ahora el último de noviembre, quedan diez. Hay tres ministras que abiertamente se han manifestado como integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación, Lenia Batres, Loretta Ortiz Alf y Yasmín Esquivel. Por lo tanto, los otros siete, o dicho de otra manera, con que ellas tres veten una propuesta, no va a aparecer en la boleta. Por eso lo que les digo es que si ustedes revisan el segundo transitorio, la implicación es enorme. No va a haber una persona en las boletas que no esté directa o indirectamente avalada por Morena. Eso no es democrático, no es saludable para el país y termino como empecé. Le expreso mi respeto. No difiero de su diagnóstico en términos de falta de justicia. Lo que objeto es que han creado un mecanismo en donde Morena tiene el control total y absoluto de quienes aparecerán en las boletas y, por lo tanto, de quienes eventualmente integrarán el Poder Judicial. Es cuanto. Y gracias por su tolerancia. Gracias, senador. Muy amable. Bueno, ya sabíamos que si el famoso acuerdo no sería rígido, ¿verdad? Pero es sano, ¿no? Creo que es sano que el acuerdo lo podemos mover un poquito. Senador, mira, Malú, ¿qué te parece si le damos la palabra al senador Gustavo Sánchez, como le toca, y inmediatamente tu minuto. Por favor, senador. Gracias, presidenta. Estamos, pues, nuevamente ante algo muy similar a lo que discutimos cuando vimos la reforma constitucional del Poder Judicial. Esa reforma constitucional al Poder Judicial de hace unos poquitos días que se estaba aquí mayoriteando nació viciada. Ahora, yo con sorpresa veo cuando se dice es que el Poder Judicial no puede tocar una reforma constitucional. Claro que puede, hombre. Si tiene vicios en su constitución, si tiene vicios de procedimiento, claro que puede el Poder Judicial abordar una reforma constitucional. Esa parte hay que aclararla también de forma contundente. Luego, entonces, lo que nació viciado, como nació viciada la reforma constitucional del Poder Judicial, por consecuencia, todo aquello que le siga, amigas y amigos senadores de Morena, todo aquello que le siga va igual de viciado, hombre. Hay un principio jurídico que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la reforma constitucional trae vicios según quien la ha impugnado y es el Poder Judicial al que le toca decidir si hay vicios de procedimiento, lo que aprobemos hoy aquí, por consecuencia, va a llevar y va a correr la misma suerte. Y digo esto porque apenas hace cuatro o cinco días el Poder Judicial le da entrada a algunas inconformidades a la reforma constitucional y el Poder Ejecutivo, presto y dispuesto, nos envía ayer las leyes secundarias. Pues, fast track, los mexicanos y los mexicanos deben saber que estas leyes que hoy nos están aquí pretendiendo presentar para votarlas, hoy en la comisión llegaron ayer dos iniciativas de materia electoral. ¿Cuántos de aquí, compañeros de la comisión, ya las leyeron completas? ¿Cuántos artículos son? Les voy a decir cuántos son. Se quedaron callados, son 101. De los dos proyectos, de los dos proyectos que llegaron, son 100 artículos, porque se quedaron callados. Son 100 artículos para su información. Entonces, amigas y amigos, ¿cuál es la prisa, hombre? ¿Por qué no con responsabilidad, presidentes de las comisiones, por qué no revisar estas leyes secundarias con el tiempo correcto, con el tiempo que merece la importancia? Porque, ¿saben qué? No estamos aquí decidiendo si un pagaré o un cheque va a tener características. Estamos decidiendo el futuro de uno de los tres poderes de la unión, amigos, amigas. Esa es la importancia. ¿No valdrá la pena darnos unas horas, días más para revisar esto bien? Estamos aquí ya evidenciando, hombre, las leyes secundarias que ayer nos pidieron, que llegaron aquí hace 23 horas, para ser exactos, que quieren que hoy se vote por la comisión para mañana votarlo por el pleno, con ese fast track, vienen contradiciendo lo que votamos la semana pasada de la reforma constitucional, hombre. A ese grado de error vienen estas leyes. No merecerán las mexicanas y mexicanos que los senadores hagamos nuestro trabajo, para lo cual fuimos elegidos, con diligencia, con transparencia, pero sobre todo con capacidad. La circunstancia de que estas leyes secundarias, como se están presentando para elección de jueces, magistrados y ministros y demás, en nada va a garantizar lo que aquí hoy se ha venido diciendo. Se ha venido diciendo que durante muchos años, en este país, los juzgadores o algunos juzgadores no fueron autónomos, imparciales, honorables y demás. Cosa que comparto, cosa con la que estoy de acuerdo. Lamentablemente, algunos juzgadores fallaron en la confianza que se les dio cuando juraron protesta al impartir justicia. Pero también los mexicanos y los mexicanos deben saber que la propuesta que aquí se está haciendo el día de hoy, en las leyes secundarias, en nada garantiza siquiera que los que puedan ser elegidos sean capaces, autónomos, honestos y demás. Nada más la capacidad, simplemente lo dije en la intervención pasada, la única capacidad que se está pidiendo es que tenga cinco años, que gradúe a una escuela y consiga unas cartas de recomendación de unos vecinos. Con eso se garantiza la capacidad, ustedes saben que no. Ustedes saben que de ninguna manera un juez elegido así, sea como sea elegido, voto universal o por un consejo directivo que sea, no va a asegurarlo. Luego entonces no engañemos a las mexicanas y a los mexicanos. Esta reforma judicial no va a traernos mejores jueces. Eso no es cierto. Ni más honestos, ni más capaces. Y ya lo dije también anteriormente, que las mexicanas y los mexicanos deben saber, una madre que hoy le están… Tengo el uso de la palabra, senadora, si me permite. Yo no la interrumpí. A ver, Vero, senadora Vero, vamos a dejar que termine el senador. Pero ya se le pasó su tiempo. El decirle que esto es una situación muy delicada, muy importante, y yo hiciera un llamado a este Senado para que nos diéramos el tiempo. Y el tiempo no es dentro de un mes, dos meses. Esta misma semana, hombre, ¿cuál es la prisa, hombre? ¿Cuál es la prisa de que llegue esto ayer, hoy nos metan a votar esto para que mañana vaya el pleno? Las mexicanas y los mexicanos esperan mucho más seriedad de este Senado de la República. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Sánchez Vázquez, muy amable. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara tiene el uso de la palabra. ¿Puedo darme un minuto? Ah, tiene razón. Tiene razón. Antes, la senadora Malú Mícher, luego el senador Manuel. Gracias. A ver, espérenme tantito, espérenme tantito. Sí, después sigue estuando ahorita. Sí, estábamos dejándole su espacio a la senadora Mayuli Latifa, que le correspondía, pero no ha regresado. Le pregunto al senador Ricardo Anayas si quiere volver a hablar o le deja el uso de la voz. No, ya no. O el uso de la voz. Bueno, ahorita, entre los que quieren participar, volvemos a preguntar, senador. Claro que sí. Sí, no, ¿saben qué? Es que es muy preocupante lo que está pasando y los argumentos que están utilizando. A ver, senadoras y senadores. Senador, ¿está usted aquí como senador por trayectoria, por trabajo, por un gran trabajo que ha hecho dentro de su partido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso. Exactamente lo que usted me está contestando. Porque la gente confió en usted y votó por usted y lo puso aquí. Es exactamente lo mismo que queremos del Poder Judicial. Usted no llegó al PAN, ni ninguna de nosotras, al menos estas mujeres que estamos aquí sentadas, no llegamos y dijimos, quiero ser candidata. Y nos dijeron, sí, claro, pásale, estamos ávidas. No, no, no. Tenemos trayectoria, hemos caminado, hemos demostrado lealtad, tenemos principios, tenemos convicciones. Nos hicieron una encuesta, nos sometieron, por supuesto, a un proceso interno, por nuestra capacidad y nuestra trayectoria. Todas y todos los de Morena, el PT y el Verde, fuimos sometidos a un proceso de elección interna. No fue enchiladas, es exactamente lo que ustedes también están aquí por trayecto, senador. Usted está aquí por todas las razones que le expuso a su partido. No vamos a hacer una convocatoria, ni vamos a hacer modificaciones a la ley de procedimientos, ni de medios de impugnación, a lo tarugo. Le estamos diciendo a la gente que se valga de procesos legales para hacer valer su voz una vez que se registre, si es que las cosas no salen como ellas y ellos quisieran. No es llego y ya quiero ser, va a ser un trabajo, un ensayo, una entrevista. Por favor, no le mientan a la gente, le están diciendo a la gente que va a ser un proceso como si nada. ¿Qué ya se les olvidó el dedazo de Calderón en tres ministros de la Corte que hay ahorita? ¿Ya se les olvidó? O sea, ¿prefieren el dedazo a la participación democrática de la gente? No entiendo los argumentos. No puedo entender que ustedes que trabajaron, que nacieron precisamente en base a la democracia y en contra del PRI, ahora nos vengan a decir que estamos haciendo procesos antidemocráticos, cuando ustedes compitieron internamente, como lo estamos haciendo con toda la gente, para que así llegue el Poder Judicial. No puedo entender que un demócrata o unas personas demócratas en acción nacional se atrevan a decirnos esto y critiquen de esta manera un proceso que ustedes mismos padecieron, que ustedes mismos vivieron y que ahora no quieren que se aplique al judicial. No lo entiendo. Muchas gracias. Gracias, senadora. Por alusiones, por favor, senadora. Por alusiones, por favor. ¿Qué le parece si vamos a la juzgar? Es un minuto, es un minuto, sí me lo dio. Es un minuto nada más, sí me lo dio. A ver, Malú. Fíjese que tiene toda la razón, senadora. Senador. Por alusión. Es que todos los compañeros quieren participar. No, sí, pero fue por alusiones y tienen preferencia, por favor. Tienen alusión por preferencia. Un minuto, senador. Sí, claro. Un minuto. Con que pidieran la tercera parte de requisitos que acaba de decir para todo lo que usted dijo para ser senadores, toda la tercera parte que dijo de mi trayectoria, mi experiencia y todo eso, con que la tercera parte se pidiera para participar, sería eso. No, no está. Está graduado cinco años y tres cartas de recomendación de vecinos. Lo otro que usted comenta de estudios y demás no está consignado en la constitución política. No engañemos a la gente. Y lo otro va a ir a una comisión, permítame, yo lo escuché, lo otro va a ir a una comisión donde ya sabemos cómo va a estar manejada esa comisión. Entonces, claro que estamos de acuerdo que la gente participe. Claro, nunca hemos dicho que estamos en desacuerdo con eso. Lo que estamos diciendo que es esa participación de la gente, la gente debe saber que va a ser una falacia, van a ir a votar, pero que los que van a estar en esa boleta ya están predestinados, hombre. Tampoco engañemos a la gente en ese sentido. Muy bien, senadores, les pido que no hagamos diálogos personales y les sugiero que no hagan alusiones personales. Es parte del trabajo legislativo aprender a no nombrar a los compañeros, porque luego, luego se apuntan, es que habló de mí. Entonces, mejor no digamos nombres, digamos un senador dice y ya alguien dice por ahí, ¿verdad? Y sí, entonces ya tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de… Sí, Manuel Huerta Ladrón de… Ah, le cedió el… a ver, el senador Pabel inmediatamente hace uso de la palabra en contra la senadora Claudia Anaya. Ok. Muchas gracias, senadora, presidenta. Miren, yo lo que quisiera expresar es que, como dicen en mi pueblo, ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? Y lo que hoy estamos aquí platicando, intercambiando posiciones, es precisamente lo que se debatió hace algunas semanas. A ver, dice mi papá que más vale la más pálida de las tintas que la más brillante en las memorias. Yo apunté por aquí dos, tres cosas. La primera, lo más importante es respetar la voluntad del pueblo para nosotros. Dos, la mayoría habrá de hacer valer lo expresado en las urnas el 2 de junio. Y tres, es mejor estar del lado del pueblo a estar del lado de los poderosos. A nadie le hemos mentido y esto lo quiero puntualizar. Miren, por aquí traigo unas impresiones que les quiero compartir. Esta es una propaganda que utilizamos en la campaña, que habla del Plan C. Y dice más o menos que la mayoría de Morena, PT y Verde en las cámaras y que vamos a ir por el Plan C. Y acuñamos la expresión de que si no había reformas a la Constitución, no podía haber transformación. Luego, por aquí, miren, por aquí salgo y por aquí atrás hay una imagen gráfica también de la campaña. Y por acá hay otra que dice Plan C. Y luego hay algunos eventos con habitantes en Nayarit. Bueno, lo que yo quiero plantear así de manera muy puntual es que la oposición debe de reconocer que la mayoría de Morena ganó el 85 por ciento de los territorios y tiene el derecho legítimo y el derecho político de hacer valer su propuesta y su compromiso electoral. Por eso yo diría e insisto mucho en esto, creo que las posiciones están muy claras. Hay quienes están al servicio de un poder que golpeó a este país, a un grupo de mujeres y de hombres poderosos que saquearon a esta nación. Y hay un agrupamiento de mujeres y hay un agrupamiento de mujeres y de hombres en este país que queremos que eso cambie. Y por eso estamos planteando que el pueblo tenga la capacidad para participar y decidir. Y eso no lo permite la Constitución, porque el artículo 39 de la Constitución nos dice que el pueblo es el poder soberano. Y luego de una elección sancionada y organizada primero por un órgano ciudadano y sancionada por un tribunal, calificó esa elección y nos asignó una representación. Y hoy tenemos una mayoría parlamentaria que nos puede permitir hacer las modificaciones constitucionales. Digo, que ellos hayan tenido la mayoría y la hayan utilizado para otra cosa, esa es responsabilidad de quienes tuvieron la mayoría y en lugar de ayudar al pueblo, enriquecieron las carteras con presupuestos públicos. Por eso yo ayer decía que la unanimidad no nos debe limitar a fijar posiciones. Y claro que hay dos proyectos totalmente y radicalmente diferentes y ellos responden a una lógica y a un poder y a una concepción diferente a la nuestra. ¿Por qué vamos a apoyar la reforma? ¿Por qué vamos a apoyar las leyes secundarias? Porque nosotros sí queremos que se quite la facultad exclusiva que hoy tiene un presidente en este país para tener únicamente la posibilidad de proponer. Porque sí queremos un tribunal de justicia y un órgano de administración, porque el Consejo de la Judicatura no sanciona a nadie. Y porque sí queremos quitar los privilegios. Y porque lo más importante, queremos que se haga valer la Constitución y los ministros y muchos funcionarios del Poder Judicial deben de sujetarse a lo que aprobamos en la Ley Federal de Remuneraciones en las legislaturas pasadas. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Sigue la senadora Claudia Anaya y posteriormente la senadora Laura. ¿Seguiría después de la senadora Laura alguna en contra? Anotamos a la senadora Anaya. Perfectamente bien. Muy bien. A ver. Muy bien. Sí, sigue, sigue, senador. Senadora, escuchamos a la senadora Claudia Anaya, por favor. Muchas gracias, presidenta. Yo sí aspiro, compañeras y compañeros, a que tratemos de convencernos unos a otros. Escucho a las de la mayoría y dicen, no, no intento convencer a la oposición. Y escucho a la oposición y dicen, no, no intento convencer a la mayoría. Es que el Parlamento es para eso. El Parlamento es un punto de encuentro en donde no debiéramos de renunciar a llegar a un acuerdo. Yo la verdad que tengo un profundo respeto, un absoluto respeto a todas mis compañeras y compañeros que creen que esto de verdad va a funcionar. Nada más que les quiero decir, no todos los de Morena pensaban así. Están ahí las palabras de Saldívar diciendo que por ningún motivo los jueces deberían de ir a una elección, que eran jueces que venían de carrera. La forma en la que están hechas las reformas, que tienen errores, que están con, les digo, antinomias, con inconstitucionalidades, me habla de que tal vez este no era un plan previamente concebido, que es algo que salió de último momento, de ocurrencia. No parece algo que fuera pensado, meditado con mucho tiempo, se los digo con todo respeto. Por eso les digo, respeto a quien, a quien cree que de verdad va a funcionar. Yo también quiero una mejor justicia para mi país. Quiero mayor acceso a la justicia. Pero también legítimamente creo que esta reforma en nada ayuda a tener una mejor justicia. Porque estamos hablando de tema de acceso a la justicia. La elección popular de los jueces, ¿en qué va a resolver eso? Hablamos de que hay muchas personas en la cárcel sin sentencia. Bueno, pues es que eso está en la Constitución. Sí, eso está en la Constitución, en el artículo 19, la prisión preventiva oficiosa. Es una modificación que nosotros podemos hacer, quitémosla de la Constitución. Pero por el contrario, ahí viene otra reforma para ampliar más el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿cómo utilizamos esto en nuestro discurso a favor de la reforma? Si ahí vamos a hundirnos más. Ahí vamos a hundirnos más. Entonces, yo creo que es un tema que tiene que ver con más presupuesto para primeros respondientes, más ministerios públicos y mejor capacitados. El tema del tribunal disciplinario, discúlpenme, pero no se puede corregir a un juez por sus sentencias. Sí, claro que se debe de corregir a un juez por corrupción, claro. Por nepotismo, claro. Que se ajusten a los preceptos que tienen que ver con toda la austeridad, claro. Pero por su sentencia, no. Porque la revisión es un derecho del justiciable. Y por eso existen los tribunales de alzada. Ahora, no estoy de acuerdo con mi sentencia, recurro a otro juez. Pero no puede ser que tengamos un tribunal disciplinario que sancione a un juez por sus veredictos. Eso no puede suceder. Y eso es algo de lo que yo sí creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos va a señalar. No creo que todo el proceso, pero eso sí, porque eso ya lo ha señalado contra Venezuela, si no estoy mal. Es muy importante también que hablemos de esta ambigüedad que debieran de corregirse desde estas secundarias. Y por eso les hablo que esto no estaba tan previamente planificado. Y que ustedes deberían de tomarse el tiempo para reflexionar y meditarlo. Porque finalmente, si ya va a comenzar el proceso y nosotros apenas vamos a corregir los errores y vicios que tuvimos en la Constitucional, cuando el proceso ya va a correr y después vamos a andar corrigiendo esta misma. Entonces, ¿cómo empezamos un proceso electoral corrigiendo la normatividad? Es que eso no se ve bien por ningún lado. Es delicado, se los digo con absoluta responsabilidad. Entonces, sí me gustaría que tuviéramos cosas que fueran mejor planeadas, mejor planificadas, de mejor calidad. Y que no renunciáramos a escucharnos, que no renunciáramos a tratar de llegar a consensos. Pues finalmente creo que el objetivo final sí lo queremos todos, una mejor justicia, mejores accesos a la justicia. Pero este tema, díganme, ¿en qué va a mejorar la justicia? Que politicemos al Poder Judicial como está politizado el Poder Legislativo. Ahorita estaban debatiendo de que si hicieron méritos en su partido, de que sí. Sí, por eso este es un poder político. El Poder Legislativo es un poder político. El Poder Judicial no debe serlo. Imagínense un juez al que alguien vaya y le pida un amparo para detener una obra de un gobernador de la 4T y ese juez, este politizado, venga de esa misma corriente y diga no te doy el amparo, no te doy la suspensión, no te doy… No, es que eso va a suceder, puede suceder, puede suceder. ¿Por qué? Porque vamos a llevar a politizar la justicia. Por eso este poder era distinto. Así lo diseñó el Constituyente, así lo diseñó. Entonces, ahorita tienen ustedes la mayoría, en algún otro momento lo tendrá otra fuerza política y acá de lo que se trata es de que no hagamos eso con el Poder Judicial. Yo, la verdad, se los digo con toda confianza, no confío en ningún partido político. No creo que ningún partido político, ninguno, deba de tener poderes absolutos. Se los digo con toda responsabilidad, porque le hace daño a México y porque no se construyen mejores instituciones ni mejores poderes. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Senadora. La Senadora Laura Castillo y después, como ya hemos dicho, el Senador Ricardo Anaya y posteriormente el Senador Manuel Huerta Ladrón, al fin, lo he nombrado. Muy animado. Muy animado y el Senador, después Senador Néstor Camarillo, después de él, ¿sí? Hay muchos, hay muchos. Muchas gracias, ¿sí se oye? No se oye, ¿verdad? ¿Sí se oye? Muchas gracias, Senadora Presidenta. Considero que lo que estamos haciendo realmente es establecer el andamiaje jurídico para el ejercicio de la soberanía democrática en la organización de las elecciones de los tres poderes de la Unión por voto universal, libre, secreto y directo. En ellas se establecen las disposiciones para el proceso electoral de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Una cosa que quisiera yo decir también es que si algún poder está politizado, en la actualidad es el Poder Judicial, que no hagamos como que no pasa nada y que eso lo han demostrado con las acciones que han venido realizando últimamente. Y se fue ahorita el Senador Marco Cortés, pero él celebraba que el Ministro González Alcántara les hubiera dado la razón. ¿Cómo no le va a dar la razón el ministro González Alcántara, que tiene todos los privilegios que ya sabemos, a la derecha? Pues la derecha le da la razón a los conservadores, obviamente. O sea, es algo que obviamente no nos extraña. Y aquí una de las cosas que tenemos que señalar es que el Poder Judicial tuvo tiempo de sobra, tuvo décadas para autorregularse, tuvo décadas para poderse autorreformar, que tuvieron todo el tiempo para hacerlo y el tiempo que también ustedes en el Poder pudieron trabajar para que realmente se reformara el sistema de justicia en nuestra patria. Aquí se habla con relación también a lo que es el crimen organizado. Y sí les diría que para crimen organizado, pues deben de preguntarle a uno de los capos que tienen, pregúntenle a García Luna, que seguramente los puede asesorar muy bien, que no tienen autoridad para hablar con relación a este aspecto. Que no puede tampoco el Poder Judicial convertirse en un metapoder y que las reformas constitucionales, como ya lo han señalado varios de los que me han antecedido en el uso de la palabra, tienen que ver también con este artículo 39 constitucional, donde se señala que este poder radica en el pueblo. Que efectivamente el 2 de junio pasado se votó a favor de estas reformas que formaron parte de todo este proceso de discusión que realizamos a partir del 5 de febrero, cuando se enviaron estas iniciativas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que lo que debería de hacer la oposición en este momento es decir cómo sí y cómo no, es lo que dicen. O sea, realmente lo que tienen son puros pretextos para no avanzar con una reforma judicial que beneficie al pueblo y que realmente haga que se democratice este poder que ha sido intocable durante décadas. Y lo que podemos decir es que este poder intocable ya ha dejado de serlo y que no pueden dar un golpe de Estado de esa manera o un golpe aguado, como bien dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. De ninguna manera vamos a actuar para que esto proceda. Vamos a seguir con la propuesta y finalmente la gente va a votar por esta elección de jueces, magistrados y ministros, como lo hizo el pasado 2 de junio, dando su voto a la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Gracias, senadora. Muy amable. El senador Ricardo Anaya y luego el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Gracias, presidenta. Yo les ruego un mínimo de seriedad en los argumentos. A ver, el ministro Juan Luis González Alcántara fue propuesto por un presidente de la República y votado por un Senado. ¿Qué presidente de la República lo propuso? Se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué Senado de la República lo aprobó? Pues todos los de aquí que son de reelección. Pero además fue presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando alguien era jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién era jefe de gobierno cuando él era presidente del Tribunal Superior de Justicia? Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que descalificar al ministro Juan Luis González Alcántara por razón de su origen no es un asunto serio. Segundo, si es estrategia discursiva, Pavel, y yo no tengo problema en referir porque quiero que quede claro a lo que me estoy refiriendo. Si es por una estrategia discursiva, lo entiendo, pero si de plano ustedes ya se lo creyeron, de veras creo que es preocupante. No obtuvieron el 75 por ciento de los votos, obtuvieron el 54 por ciento de los votos. Segundo, no hay tal cosa como un pueblo que los apoya a ustedes, porque el 43 por ciento de la gente que no votó por ustedes es tan pueblo como el 54 por ciento que sí votó por ustedes y ese 43 por ciento también merece respeto. Tercero, no ganaron 86 senadores en las urnas. Seamos serios, tres de sus votos que les están permitiendo hoy obtener la mayoría calificada, tres hicieron campaña despotricando en contra del expresidente López Obrador. Vean los videos y pidieron el voto, esos tres, por partidos distintos de los de su coalición. Que ustedes hayan logrado construir esa mayoría es otra historia, pero no sostengan que el pueblo les dio ni el 75 por ciento de los votos, pero tampoco la mayoría calificada la construyeron, si acaso, con acuerdos políticos. Y finalmente, y esta es nuestra objeción central, y finalmente dijeron que la legislación secundaria daría garantías de que Morena no tomaría por asalto el Poder Judicial. Es decir, dijeron ustedes que en la ley secundaria se establecerían una serie de candados para que estos comités de evaluación fueran independientes y verdaderamente descubrieran los mejores perfiles. Pero el dictamen que hoy se pone a consideración no tiene absolutamente nada que ver con eso. El dictamen lo que establece es que ustedes, con sus mayorías, van a definir a los integrantes de los comités de evaluación y por lo tanto van a tener el control de quién aparece en la boleta. Termino. Quizá no hemos tenido la capacidad de comunicarlo. No nos oponemos a la participación de la gente. No está ahí nuestra objeción. Nuestra objeción es que en ninguna democracia seria un partido tiene el control del 100 por ciento de las postulaciones para elegir al Poder Judicial. Es como si en Morena les dijeran que ustedes van a votar de manera libre, directa y secreta por su dirigente o su presidenta, pero que va a haber un grupo, se llama Comité de Evaluación, que va a definir quién aparece en la boleta. Si eso les parece democrático, me rindo. ¿Es cuánto? Gracias, senador. Bien, le damos la bienvenida a la senadora Almanay González Hernández, bienvenida, integrante de la comisión, y al senador Luis Fernando Salazar Fernández, también bienvenido, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel y luego el senador Néstor. Sí, la verdad es que no, fíjate que pareciera que ayer nos dormimos después de votar la reforma al Poder Judicial y no les cambia los argumentos. Ya traen ahora la cantaleta de los diez perritos, ya parece que es una canción que a Naya le gustaba mucho de mí. Esa, la de los diez perritos, ya se quedó asignada. Y luego pretenden erigirse aquí como ya como futurólogos y en sus argumentos justamente demuestran lo contrario. Aquí con lo de Alcántara y otros, porque en el fondo no entienden la litis, bueno, vamos a decirlo, no entienden el alegato, para decirlo en español, no entienden lo que es la democracia. Ese es el problema yo creo que de fondo. Fíjense, ustedes en sus argumentos, para entrar al debate, como dice, están diciendo públicamente, ya los veo, que qué malos son los del Morena, que no quieren acatar determinaciones adoptadas por jueces de distrito a través de un juicio de amparo contra el procedimiento legislativo por las reformas constitucionales. Como que todavía están. Es más, unos ya que se fueron, andan diciendo, y nos vamos a ir hasta la Suprema Corte del Poder Interespacial para que a ver si allá los controlen. Y sin embargo, ustedes que deben de saber la construcción histórica del juicio de amparo, sobresale el concepto de competencia de origen, mismo que debe considerarse, y así debió haberse considerado la atención a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de distrito, que le solicitaron a la maestra de la Corte, a la maestra Piña, la presidenta, que detenga la aprobación de la reforma constitucional, porque es inconstitucional y que viola la independencia judicial. Y ella presta presurosa, pues luego, luego consulta y que tienen que determinar. Obviamente deberán de saber que estos integrantes acuden a la protección del Poder Judicial Federal, del cual son parte a través del juicio de amparo, que atienden jueces y magistrados que se suman y participan del Poder Judicial. Es decir, esta protección entre pares que buscan es conflicto de interés al ser parte y juez en el conflicto judicial. Esos absurdos llegan, por no decir ya el artículo 61, que declara improcedente adiciones, reformas en el juicio de amparo a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Como esto yo les podría seguir hablando más, pero yo lo que les puedo asegurar, y ahora se van a llevar sorpresas, van a ver que los vamos a sorprender, porque estos procedimientos propuestos sin duda garantizan la transparencia y la publicidad de las distintas etapas que debe de contemplar la convocatoria, la ascripción a la misma, la evaluación de los postulantes y va a garantizar que el poder soberano que tiene el constituyente permanente se ejerce. Todo este tema que traen de los candidatos preseleccionados, que también es falso, porque ni modo que, como decía aquí la senadora, el senador Anaya o cualquier otro senador que ha sido registrado como candidato en un partido que fue evaluado, que por algo lo postularon, a no ser que haya trampeado, como los vinieron a acusar aquí, de que les pagaban las campañas y los ponían de dedazo y que ponían a no sé cuántos más, eso ya mejor ahí platíquenlo entre ustedes, pues vayan a garantizar mejores perfiles, pues ya, finalmente aquí estamos. Y los números, pues son los números y tenemos la mayoría suficiente, culmino para hacer. Yo quiero dejar dicho de una vez que mi voto es a favor de esta reforma en lo general y que presentaremos propuestas en lo particular, que espero poder convencer a mis compañeros para demostrar que aquí no somos autómatas, que aquí venimos con convicción a hacer reformas, a cambiar leyes y que estamos dispuestos en lo particular a proponer unas enmiendas que estamos dejando en la mesa. Muchas gracias. Gracias, senador. Por alusiones personales, el senador Ricardo Anaya y posteriormente el senador Néstor Camarillo. Gracias, presidenta. Seré breve. Está claro que ustedes van a votar a favor, está clarísimo que nosotros vamos a votar en contra, pero yo sí celebro que en este diálogo al menos las posiciones se han ido transparentando, porque yo recuerdo cuando inició la discusión de la reforma constitucional a nivel de comisiones y en el pleno, nadie de ustedes aceptaba públicamente que efectivamente Morena tendría el control de los nombres que aparecerían en la boleta, era algo que negaban hasta el cansancio y ahora, y está grabado, no sólo lo aceptan, dicen que qué tiene de malo, que sería muy normal que en un partido político hubiera un comité que predeterminara quiénes son los candidatos y ya después de eso se permitiera a la militancia votar. Entonces, al final, al final estamos avanzando. Ustedes empiezan a reconocer que esta elección es una simulación, porque efectivamente una moción de orden, presidenta. Yo los escucho con respeto. Senadoras, 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 nosotros somos muy respetuosas, sabemos escuchar a los senadores y a las senadoras, aunque estén diciendo lo que sea, sí, pero sí, entonces por favor, por favor no hagamos eso, no nos vemos bien. Senador, por favor, termine, le falta un punto para los dos minutos y les adelanto que sigue la senadora Laura Estrada, seguiría, a favor, espérenme tantito, escúchenme, escúchenme, la senadora Araceli Saucedo, seguiría de la senadora Laura Estrada, está anotada, sí, a favor, todas. Pero tiene que ser alternado. Está anotada la senadora Karen Castrejón, que no está, déjenme, déjenme, termino, senador. No hay nadie anotado, después del senador Néstor, en contra, no hay nadie, entonces, ah, ya se anotó la senadora Alejandra Barrales. A ver, permítanme tantito, sí, senadora. Sí. Preguntar de manera de respuesta, me parece, me sumo al beneplácito de estar en este debate, creo que a todos nos enriquece, me parece que es muy positivo, como lo acaba de decir el senador Anaya, solamente para procedimiento, ¿cuál es la idea? O sea, hay una, digo, nada más es cuestión de ver el número, creo que a menos que haya una sorpresa, una novedad, pues creo que estamos tres en contra y todos los demás están a favor. La pregunta es si ustedes quieren seguirse debatiendo entre ustedes, o sea, el tema nada más de procedimiento, presidenta, porque, digo, mucho afecto, pero ya para escucharlos mucho, pues… Ahí va la respuesta. Sí, la primera es que por procedimiento ya dijimos que es uno y uno y que si no hay en contra nadie más, se terminaría el debate. Segundo, ¿por qué nos estamos escuchando todos y todas? Porque en el acuerdo original, porque ya ahorita ya no hay acuerdo original, nos dijeron que no fuéramos estrictos, que permitiéramos el debate, que todo mundo opinara y demás, y así se dejó. Pero ahorita lo vamos a terminar y si hay algunas reservas que se quieran presentar y que podamos hacer, pues también ya para hacer una votación en lo general y en reservas y listo, ¿sí? Entonces, a ver, sí, senadora. Por eso, pero no. Sí, senadora. Hay que hablar en contra de Malo. A ver, presidenta, con todo cariño y respeto a todos los que estamos aquí asistiendo, es mi primera vez, por supuesto, pero creo que debe haber un criterio para normar el orden, o sea, si va a haber un desahogo, ¿hasta cuántas participaciones? Ya lo dije. Aunque esté el acuerdo, pero la presidencia, perdón que la interrumpa, pero las presidencias tienen el criterio para normar y poder determinar hasta cuántas participaciones y se pueda proceder si se va a hacer ya… Senadora, a ver, senador, cuando se inició la sesión dijimos que teníamos un acuerdo y que en ese acuerdo habíamos convenido una primera ronda de posicionamientos, una segunda ronda, hasta por cinco minutos a favor y en contra de los que estuvieran. Ahorita lo que legislativamente es el procedimiento es que si ya nadie quiere hablar en contra, ahí en ese momento se acaba, ¿sí? En ese momento se acaba. Entonces, ahorita habla el senador Néstor, va a hablar en contra y… Le quedan sus 40 segundos, no se los vamos a quitar. Termina a favor… A ver, termina a favor, ¿por qué iniciamos en contra? Se inició en contra, terminamos a favor con la senadora Laura Estrada y ahí quedamos, ¿sí? Y se acaba. No, 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 ya no, senadora. Muchísimas gracias, sabemos de tu emoción, como decían las senadoras, pero ya no nos alcanza porque ya no hay nadie en contra, a menos que otro senador, algún otro senador ya no te encontre. Ya no. Por eso, ya no. Ya no, porque tenemos que pasar a las reservas. Tenemos que pasar a las reservas, ahí también vamos a volverle a dar otro entre. Entonces, termina, senador, con tus 60… no, 40 segundos y luego habla en contra el senador, sí, al senador y luego termina Laura. Yo quiero en primer lugar felicitar a la presidenta de la comisión por su conducción, por su tolerancia. A ustedes decirles que no es mi afán molestarlas ni molestarlos. Y que igual que el senador Huerta, ladrón de Guevara, muy animados para votar en contra porque es un atropello esta reforma en materia judicial. Agilicemos el debate para pasar a las reservas. El senador Néstor tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Prometo ser muy breve. Primero, que efectivamente este debate ha sido muy enriquecedor, les estoy aprendiendo mucho. Y de verdad, a mis compañeras senadoras y senadores de Morena les digo algo muy importante. Su discurso, su forma de posicionar, sin duda encanta. Es un discurso que hacia afuera seguramente convence demasiado, pero ustedes saben la realidad. Y también saben que lo que estamos proponiendo no son locuras. Lo que proponemos de verdad, hasta ustedes saben, aunque no lo reconozcan, que estamos actuando de manera responsable. Como el comité evaluador, que no hay requisitos. El tema de la tómbola, donde dijeron que no iba a haber tómbola. En fin, me puedo pasar aquí hablando de lo que ustedes saben que está mal. Como ustedes saben, vamos a votar en contra, efectivamente. No vamos a ganar la votación, esa es una realidad. Pero el debate en la calle sí lo estamos ganando y ustedes lo saben. Lo estamos ganando y saben que allá afuera la gente sabe que no se están haciendo bien las cosas. Lo dije en mi mensaje, al principio la rapidez con la que se están haciendo las cosas, uno. Dos, siguen sin escuchar. Siempre el mensaje de nosotros ha sido vamos a construir. Estamos de acuerdo que el Poder Judicial tiene muchas deficiencias, que se cometieron errores del pasado. Tocan muchos el tema del expresidente Cerillo. Yo era un niño cuando recuerdo que él era presidente, ni me acuerdo bien, pero siempre lo sacan al tema. Pero el punto es que ustedes ya fueron oposición y seguramente se sienten como yo hoy me siento, avasallado. Y si ustedes ya estuvieron de este lado, pónganse en nuestro lugar. Nada más así se los quiero dejar. Y ojalá de verdad reflexionen y entiendan que no puede ser así todo el tiempo. Aquí venimos a proponer, a dialogar, a debatir y se los digo con mucho cariño. Todos ustedes merecen mi respeto y mi reconocimiento. Estoy seguro que tienen trayectorias intachables. La mía tal vez más pequeña, pero al final en las urnas, el 2 de junio, así como ustedes, votaron casi un millón de poblanas y de poblanos. Así que les vuelvo a manifestar mi respeto, mi cariño, pero de verdad, no se enojen. Vamos a debatir, vamos a dialogar, construyamos. Está bien, seguramente esta votación ya está muy cantada, la vamos a perder. Pero para adelante, aquí estamos para construir, vamos a construir. No pasen por encima de la oposición, no lo hagan así. Así que, senadoras y senadores, les vuelvo a manifestar, mi voto va a ser en contra. Y aunque muchos no me estén respetando ahorita al hablar, yo sí lo respeto a ustedes. Y con mucha seriedad los escuché. Y a todos les vuelvo a repetir, aquí está el PRI para trabajar de la mano, para construir y PRI adelante. Mi voto será en contra. Gracias, senador. La senadora Laura termina y pasamos al siguiente paso de este proceso. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos, compañeros, compañeras. Quiero fijar un posicionamiento y ante todo una reflexión ante algo que considero que será muy trascendente. Y esto es la evaluación de las personas que aspiran a estar en las boletas electorales y en especial cuando se trata de personas con trayectoria dentro del poder judicial. Quienes, como se ha dicho, tienen una especie de pase automático. En México no se evalúa a los juzgadores. De manera formal se les ratifica y a partir de ahora se les elegirá por voto popular, con una previa evaluación de sus virtudes académicas o por sus currículos. Pero en estricto sentido no se juzga su trabajo efectivo, es decir, el sentido de sus sentencias. De tal forma, compañeros y compañeras senadoras, que algunos de los que integran ese poder suelen quedar impunes, a pesar de su evidente colusión con distintos poderes fácticos. Algunos de ellos, algunos de ellos francamente inconfesables. Conceptos como la independencia judicial, la ratificación de factos, suele ser parte del último manto protector que es necesario ir develando. Ese es el espíritu que debe animar la reforma judicial, que recién aprobamos y que fue promulgada y que ahora nos vuelve a tocar ajustar a través de las leyes secundarias. Sin embargo, seríamos cómplices de esa problemática si no hiciéramos algo al respecto. Y la oportunidad se da precisamente ahora, que se pone en marcha el proceso de elección de personas juzgadoras. ¿Cómo? Colocando precisamente los filtros necesarios, en especial en los casos en que personas que ya han sido juzgadoras y que pretenden repetir en el cargo. Dichos filtros consisten en la realización de un análisis riguroso por parte de los comités de evaluación acerca de los criterios y razonamientos empleados por las personas juzgadoras al momento de resolver sus sentencias. Eso, en cuanto a la cuestión cualitativa, en lo que respecta a la cuestión cuantitativa, se propone que los comités de evaluación tengan a la mano, término, presidenta, tengan a la mano, es decir, se pretende que la autoridad, perdón, en lo que respecta a la cuestión cuantitativa, se propone que los comités de evaluación tengan a la mano las cifras acerca del rendimiento de cada juzgador o juzgadora, es decir, que se pretende que la, término, presidenta, que la autoridad administrativa remita a las comisiones datos estadísticos respecto a su rendimiento y sobre la efectividad de su trabajo, que se conduzcan y se valoren no sólo el número de las sentencias emitidas, sino cuántos de ellas han quedado firmes, cuántos se han modificado o de plano anulada por un deficiente trabajo. Sí es cierto que, como se dice, que los jueces hablan de sus sentencias, es el momento de adentrarse en estas para que se premie a los buenos juzgadores, pero que también se elimine a quienes no merecen continuar en el sistema. Gracias, senadora. Gracias, presidente. Bien, senadores y senadoras. Agotadas las intervenciones, solicito a la secretaría, al senador presidente, consulte a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos si el dictamen propuesto se encuentra suficientemente discutido. Con gusto, senadora presidenta, consulten votación económica a ambas comisiones si el dictamen de mérito se encuentra suficientemente discutido. Los y las que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Por la negativa, abstenciones. Senadora presidenta, unanimidad por la afirmativa. Gracias, senador. El dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación se encuentra suficientemente discutido. No nos podemos quejar. Se cierra el periodo para recepción de reservas. Quien esté ahorita en condiciones de mostrar, presentar sus reservas, es el momento de hacerlo. Estamos en eso. Está registrada la reserva del senador Huerta. Una. El senador Pavel Jareiro. Y la senadora Olga Patricia Sosa. Senadora Alejandra. Sí, para hacerle una pregunta, presidenta. Al principio de la sesión escuchamos que ustedes nos invitaron a llevar las reservas al pleno, ¿es correcto? Al principio, pero hubo una reforma propuesta para modificar el acuerdo en donde de una vez aquí se hiciera el análisis entre todos y demás. ¿Alguna reserva? ¿Alguna más? No, y también allá si nos dan entrada, allá también lo hacemos. Se cierra el periodo para recepción de reservas en estas comisiones unidas y solicito a la secretaría informe de las que fueron presentadas en tiempo y forma. Tenemos reservas presentadas por los senadores Manuel Huerta Ladrón de Guevara a los artículos 500, 504, transitorio tercero. Tenemos también reserva presentada por el senador Pavel Jarero del inciso E del numeral 1 del artículo 30, inciso E y P del numeral 1 del artículo 45, numeral 1 del artículo 47, inciso B del numeral 1 del artículo 48, inciso F del numeral 1 del artículo 498, el nombre del capítulo 7, numeral 1, 2 y 3 del artículo 534, todos de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, justamente que estamos dictaminando en este momento. Y se registra una tercera reserva de la senadora Patricia Sosa en relación al inciso C del numeral 1 del artículo 53, el numeral 2 del artículo 79, inciso I del artículo 112, perdón, inciso I del numeral 1 del artículo 80, incorpora el numeral 2 al artículo 61 y elimina el numeral 2 del artículo 112, todos de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, a la iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas imposiciones de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, en materia de actualización de los medios de impugnación en el proceso de elección de los integrantes del Poder Justicia de la Federación. Y se modifican los numerales 1 y 2 del artículo 473, inciso C del numeral 1 del artículo 474, numerales 5 y 8 del artículo 474 bis, numeral 1 del artículo 475, numerales 1 y 2 del artículo 476 y el transitorio octavo de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley general de instituciones y procedimientos electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Una cuarta y última reserva de la senadora Laura Estrada Mávuro, relativa a la adición del artículo 455 bis y del segundo párrafo del inciso C del artículo 470 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, objeto de dictamen. ¿Es cuánto, presidenta, senadora? Dando a conocer las reservas planteadas y de conformidad con lo aprobado para llevar las mismas ante el Pleno, procederemos a someter a votación de Comisiones Unidas en lo general y en lo particular el dictamen en análisis. Solicito al secretario recabar la votación en lo general y en lo particular del dictamen con proyecto de decreto con el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley general de instituciones y procedimientos electorales en materia de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. En primer término, la Comisión de Gobernación. Acto seguido, recabarla de estudios legislativos. Con gusto, señora presidenta, senadora presidenta. Solicito a los integrantes de la Comisión de Gobernación manifestar su voto contestando en voz alta al momento de escuchar su nombre. Senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. Margarita Valdés de Morena, a favor. Senadora Olga Sosa Ruiz. A favor. Senador Néstor Camarillo Medina. Senadora Verónica Noemite Camino Farhat. Presente y a favor. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez. Presente y a favor. Senadora Ana Karen Hernández Aceves. Presente y a favor. Senadora Karen Castrejón Trujillo. Senadora Alma Anaí González Hernández. A favor. Senador Eugenio Martínez Miranda. A favor. Senadora Araceli Saucedo Reyes. A favor. Senador Ricardo Anaya Cortés. En contra y anuncio voto particular. Senador Marco Cortés Mendoza. Senadora Laura Esquivel Torres. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tenemos nueve votos a favor. Senadora Presidenta. Dos en contra y cero abstenciones. Por lo tanto, tenemos mayoría por la afirmativa y en consecuencia aprobado. Gracias, Senador Presidente. Le solicito proceda a recabar la votación de los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos. Solicito a las y los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos manifestar su voto contestando en voz alta al momento de escuchar su nombre. Senador Enrique Inzunza Cáceres, el de la voz. A favor. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. A favor. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senadora Analilia Rivera Rivera. A favor. Senadora Cecil de León Vilar. A favor. Villar. Villar. Disculpe. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. Micher Camarena Marta Lucía de Morena, a favor. Disculpe usted, no tiene acento. Ligite. Gracias. Senador Alejandro Murat Hinojosa. A favor. Senador Miguel Pabel Jarero Velásquez. Presente, a favor. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. A favor. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. A favor. Y las reformas avanzando y al mundo transformando. Eso. Animados. Senador Alejandro Esquerver Dugo. A favor. Senador Waldo Fernández González. A favor. A favor y anuncio voto particular. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo. A favor y anuncio voto particular. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. En contra de anunciando voto particular. Senador Ricardo Anaya Cortés. En contra con voto particular. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. A partido. Senadora Cintia Ileana López Castro. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Gracias. Mi voto es en contra y anuncio también mi voto particular. Gracias. Se haya presente ya la senadora Claudia Edith Anaya Mota. Su voto por favor, senadora. En las dos comisiones. En las dos comisiones. Presidente. Sí. Senadora Laura Estrada Mauro. A favor. A favor. A favor. ¿Falta algún senador o senadora de emitir su voto? ¿Me los contó? 13. 13 a favor. Así lo tengo registrado a favor. Con voto particular. Tenemos. 13 votos a favor, senadora presidenta. Cuatro en contra y cero abstenciones. Por lo tanto, mayoría de votos por la aprobación. De conformidad con la votación emitida, se declara que el dictamen con proyecto de decreto porque se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación queda aprobado en lo general. Comuníquese a la presidencia de la mesa, pero al ratito que terminemos, porque continuamos el orden del día. Tenemos en la lista la lectora y discusión de las reservas. Empezamos con el senador Manuel Huerta, que fue el primero que la registró. Por favor. Empezamos por la del último artículo. Ojalá, senador, ojalá que limitemos un poquito el tiempo de esta noche. Bueno, ayudaría, si ustedes gustan, darle lectura a las reservas y ya nosotros argumentamos. Senador, sería mucho más conveniente que usted nos diga de qué se trata y la argumente. Es muy sencillo, es la preocupación común que tenemos de superar dificultades para darle una racionalidad, objetividad y hacer posible lo que el pueblo nos mandató. Hemos dicho ya que esta reforma cumple todos los mandatos constitucionales y para nada afectará a la autonomía del poder judicial y que los ciudadanos podrán tener la garantía de sus derechos humanos de justicia debido proceso, pero sobre todo que se va a garantizar la votación directa a través del voto ciudadano. En concreto, la reforma al artículo 500 en el numeral 8, 9 y 10, en el primer numeral 8, se plantea para estar en la lógica del lenguaje inclusivo, términos de los comités de evaluación integrarán listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de ministros magistrados y ministras, de magistradas y magistrados, para no leer todo, pero es ese jueces y juezas, magistrados y magistradas de circuito. Y se le hace un agregado donde los poderes de la unión determinarán en primer término su conformidad total o parcial sobre los listados referidos en el párrafo anterior y en caso de que se rechace la totalidad de los listados, la lista, los comités deberán presentar un nuevo listado. En segundo término, los poderes determinarán el número de postulaciones que conforme al artículo 96, segundo párrafo constitucional, presentará cada uno de ellos de acuerdo a lo siguiente. Y ahí, en el inciso B, se le hace el agregado de que para mí es la parte esencial de esta reforma, junto con otra idea, que las cámaras podrán acordar las postulaciones conjuntas de candidatos. De una vez, mi argumento para proceder a esta reforma es que esto es fortalecer al poder legislativo, mejorando la coordinación de poderes. Es obvio que el Ejecutivo procede nada más con el listado y lo mismo va a ocurrir con el Poder Judicial, porque cada quien tiene la preferencia, la Suprema Corte. Luego hay la precisión de, en el inciso C, de Poder Judicial por Conducto del Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos y también unas correcciones para que quedara el texto. Con lo anterior, los comités depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, por cada poder, atendiendo su especialidad por materia y observando la paridad de género. Y el otro artículo que se propone en la reforma es el numeral tercero del artículo 504, donde se propone suprimir el párrafo que dice en la parte final, donde se le faculta al Consejo General del Instituto, no podrá suspender e interrumpir los procesos, eliminar la parte final a partir de salvo por causas excepcionales debidamente fundadas y motivadas en la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes. Obviamente, esto nos va a dar la garantía de la esencia que estamos planteando en la reforma, que bajo ninguna circunstancia pueda detenerse el proceso de elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y jueces. Esto es para mí la parte central y obviamente después ya en la parte final de las propuestas al transitorio tercero es estrictamente de ordenar con numerales y precisiones de redacción, incluyendo un último párrafo en el 9, que habla de que al final agregar las cámaras contarán con el mismo término para acordar y remitir las postulaciones conjuntas de candidaturas. Culmino pues diciendo que ojalá los senadores primero corroboren que estamos en condiciones de hacer propuestas que garanticen perfeccionar lo que nos envían en otros niveles del, en este caso el ejecutivo y segundo, que fortalezcamos al poder legislativo y que nadie tenga condiciones para detener este proceso. Por eso pido el voto a favor de estas reservas. Gracias senador, pongo a consideración de los y las senadoras de ambas comisiones si se admite a discusión la reserva propuesta por el senador. Quienes estén de acuerdo con la afirmativa, levanten su mano. Quienes estén por la negativa, levanten su mano. Uno, dos. Si se admite a discusión, ¿quién quiere hacer uso de la voz? Para hablar en contra. Oigan, yo entiendo que tienen la mayoría para aprobarlo. Pero, de veras, les ruego que estén bien conscientes de lo que implica esta reserva que se acaba de plantear. Lo voy a tratar de explicar hasta donde mi capacidad alcance. Pero, presidenta, les ruego que escuchen esto. No, ya les voy a decir, pero adelante. A ver, adelante, senador. Gracias, presidenta. Lo que la Constitución establece es que, paso uno, se registra quien quiera ser juez, jueza. Vamos ahorita a usar el ejemplo de jueces de distrito. Paso dos, dice la Constitución, el comité de evaluación, a partir de las evaluaciones, reduce esa lista. En el caso de jueces de distrito, la reduce a seis. Paso tres, dice la Constitución, por insaculación, se eligen dos por poder. Eso dice la Constitución. Lo que dice la reserva, que ahorita ustedes están por aprobar, es que después del registro pasa al comité de evaluación y una vez que el comité de evaluación ya tiene la lista de seis, se lo manda al poder, ejemplo, a la presidenta de la República, y le están dando ustedes la facultad a la presidenta de rechazar de manera total o parcial esa lista que ya pasó por el comité de evaluación. Y como la deje la presidenta, entonces lo devuelven para que se haga la insaculación. O sea, ustedes se cansaron de decir que los comités de evaluación eran la garantía. Y lo que están a punto de aprobar, lo voy a leer, fíjense cómo dice. Los comités de evaluación integrarán un listado de, y en este caso son seis, en caso de ser jueces de distrito. Y luego agregaron, esto no está en la Constitución, los poderes de la Unión, ejemplo, la titular del Ejecutivo, determinarán en primer término, antes inclusive de la insaculación, su conformidad total o parcial sobre los listados referidos en el párrafo anterior. En caso de que se rechace la totalidad de la lista, le están dando el poder a la presidenta, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, para rechazar la lista. En caso de que se rechace la totalidad de la lista, los comités deberán presentar un nuevo listado. ¿Es que están conscientes de eso? Entonces, resulta que no le gustó al Senado los que salieron mejor evaluados. Y ustedes con sus dos terceras partes lo rechazan y le dicen a los evaluadores, mándame otros nombres, estos no me gustaron. En segundo término, los poderes determinarán el número de postulaciones que conforme al 96, segundo párrafo constitucional, presentará cada uno de ellos de acuerdo a lo siguiente. Y me voy a brincar los tres incisos para pasar a la parte más delicada. Después del veto, le ponen ustedes, con lo anterior, los comités depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada uno, etcétera. Yo entiendo y respeto, tienen ustedes la mayoría, pero de veras que lo que están haciendo ya es un exceso. Si la reforma constitucional ya les daba el poder total para controlar quienes aparecían en la boleta, ahora ya no confían ni en el comité de evaluación, se están dando a ustedes mismos, a la presidenta y a la Cámara de Diputados, el derecho de vetar las selecciones del comité. Y una vez que vetaron total o parcialmente, entonces sí, vamos a la tómbola para ver quiénes aparecen en la boleta. De veras que si en conciencia ustedes votan esto, ya no hay razón que pueda caber en esta discusión. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, senador. Bueno, nada más, muy sencillo. Oye, una moción de orden, presidenta. Yo no he insultado a nadie, he leído lo que dice la ley que va a aplicar en el país y creo que no es correcto que las respuestas sean agresiones personales. Venimos a discutir con argumentos, con razones, a nadie he agredido. Me estoy refiriendo a un texto que vamos a aprobar y que va a ser una ley general para la República. Gracias, senador. Sigue, senador Manuel. Yo traté de explicar que se trata de fortalecer al poder legislativo. Y todavía, aparte de que en efecto, lo que el comité de evaluación nos va a proponer hay que revisarlo. Y puede ser que se apruebe o no. Yo sé que algunos legisladores quieren pensar por los demás y quieren ser como aves de mal agüero, como si fuera el fin del mundo, como lo que están haciendo. Y ellos mismos en sus arcones han visto que cuando hay democracia la cosa es diferente. El propio presidente propuso ministros, los aprobó el Senado y ahora batean de otro lado, dicen ellos. Esto es la democracia. Hay senadores que llegaron aquí y ya al ver las cosas se construyeron los consensos con ellos y ahora ya tenemos la mayoría para hacer estas reformas. Esto es la democracia, no debe de espantar a nadie, más bien ver cómo se fortalece el poder legislativo. Y todavía le faltó leer al senador que antecedió en la palabra, para no aludirlo, todavía que hay un mejoramiento de la coordinación de los poderes con esta propuesta de reserva, para inclusive llegar a listados únicos de los poderes, en este caso del poder legislativo a través de la Cámara de Senadores y Diputados. No debe de espantar a nadie esta propuesta de reserva, ni en los demás artículos que no argumentó. Gracias, senador. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra a favor o en contra? No. Nada más se le da por alusiones personales la palabra al senador, no más de dos minutos. Yo tengo una duda, quiero hacerle una pregunta al senador. ¿Si la acepta? Por supuesto, por supuesto. A ver, lo que tú estás argumentando, Ricardo, es que hay una contradicción entre el texto de la Constitución que hemos modificado y lo que ahora vamos a presentar. Ya, gracias. ¿Eso es? Eso es. ¿Y en qué consiste la contradicción? Que el texto de la Constitución lo que dice es que cuando el comité, a partir de evaluaciones técnicas objetivas, ya eligió a seis, es la insaculación y lo manda al Senado, y el Senado puede postularlos o no postularlos, porque el comité no puede obligar al Senado, pero el Senado no los escoge. Lo que ahorita estamos por aprobar dice que una vez que el comité eligió a seis, se lo mandan al Senado para que el Senado le dé el visto bueno, de manera total o parcial. Y el Senado puede decir, ¿sabes qué? De esos seis comité, cuatro no te los acepto, mete a la urna solamente a estos dos. No es aceptable eso. Y eso dice, lo voy a leer, como no prendieron el reloj, lo voy a leer. No, pero sí estamos contando… Bueno, lo voy a leer, ¿cuánto me puedo tardar? Treinta segundos. Esa es la respuesta, senador, a la pregunta de la senadora Malú, y luego siga la lección. Uso los dos minutos para leerlo. Los poderes de la Unión, ejemplo el Senado, determinarán en primer término su conformidad total o parcial sobre los listados referidos en el párrafo anterior, se refiere a los listados que mandó el comité de evaluación, los seis. En caso de que se rechace la totalidad de la lista, inclusive el Senado puede decir, no me gustó ninguno de los seis, deberán presentar un nuevo listado, no me gustaron tus seis comité, mándame otros seis. En segundo término, los poderes determinarán el número de postulaciones, ahí ya les da, digamos, la facultad de decir, no quiero proponer a los dos, quiero proponer solo uno. Eso no contraviene la Constitución. Lo que contraviene… y miren, cuiden su propia reforma. Esto no veo cómo no va a ser declarado inconstitucional, como una ley secundaria que establece exactamente lo contrario de la reforma constitucional. De veras se los digo. Me quedaban cuatro segundos. No contradice, por eso me adelanté. Síguele, síguele. Bueno, no, síguele. La respuesta es un minuto y ya habías hablado. A ver, concluyo. La reforma en los términos en los que ustedes la están aprobando, en los hechos implica que ustedes van a tener el control total y absoluto de quien aparezca en esas boletas y no van a nombrar a los cuatro ministros que durante esta administración tenía derecho la presidenta a nombrar. Van a tener el control completo de la Corte, de la sala superior del Tribunal Electoral, todos los juzgados de distrito y todos los magistrados de circuito. No puede ser que eso sea democráticos, no puede ser democráticos, no puede ser que eso sea democrático. Es cuanto. Gracias, senador. Suficientemente discutida esta propuesta de reserva, la ponemos para su votación en forma económica. Los y las senadoras que estén a favor, favor de levantar su mano. Bueno, ¿en contra? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? No, no hay. Se aprueba la reserva presentada, se instruye a la Secretaría Técnica, incorpore el texto normativo, el contenido y el contenido de la reserva aprobada y se haga lo conducente. ¿La que sigue? Para argumentar su reserva, tiene el uso de la palabra el senador Pabel Jarero. Sí, buenas noches a todos todavía. Bueno, ya habrá tiempo de platicar sobre clases de matemáticas para la oposición, también clases de derecho electoral y derecho legislativo. Lo que me preocupa es que están derrotados, tremendamente derrotados y parecería que derrotados por siempre. Bueno, la reserva tiene que ver con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el caso del artículo 30 plantea fundamentalmente, en el caso de los fines del instituto, es incluir el poder judicial. Fundamentalmente tiene que ver también con la atribución de la Junta General Ejecutiva que tiene que dar paso al tema de la organización y al tema de la coordinación con las juntas locales para organizar la elección del poder judicial. Y en el caso del capítulo séptimo, plantea la atribución de la entrega de constancia de mayoría y declaración de validez de la elección. Habla pues entonces en el numeral 1 del 534 lo que tiene que ver con la entrega de la constancia de mayoría, la emisión de la declaración de validez y también cuál es la instancia para resolver las impugnaciones que puedan presentarse. Es fundamentalmente lo que se refiere, lo que presentamos en la reserva y que hicimos entrega. Sería cuánto. Gracias, senador. Gracias, senador. Se pone a consideración de ambas comisiones si se acepta a discusión la reserva presentada por el senador Pavel Jareiro. Quienes estén a favor, por favor levantar su mano. ¿En contra? Cuatro. Esta discusión, quien quiera argumentar en contra de la reserva propuesta por el senador, tiene el uso de la palabra. ¿No? A favor, ya no. Entonces, ponemos a votación si se aprueba la reserva presentada. Quienes estén a favor, por favor su mano levantada. ¿En contra? Los mismos cuatro, los mismos cuatro. Se aprueba la reserva presentada y se instruye la Secretaría Técnica, incorpore al texto normativo el contenido de la reserva aprobada. ¿La que sigue? Todo el documento, sí, todo el documento. Todo el documento es el artículo 30, inciso C, que tiene que ver con incluir al Poder Judicial. ¿Tiene que ver con la constancia, la entrega de la constancia? Es el inciso E del numeral 1 del artículo 30, incisos E y P del numeral 1 del artículo 45, numeral 1 del artículo 47, inciso B del numeral 1 del artículo 48, inciso F del numeral 1 del artículo 498, el nombre del capítulo séptimo, numerales 1, 2 y 3 del artículo 32, 34, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A continuación, Senadora Presidenta, tenemos la reserva que presenta la Senadora Patricia Sosa. Es en relación a los dos ordenamientos que son materia de los dictámenes a discusión, la Ley General del Sistema de Medios de Diputación en materia electoral y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidente. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores. En esta discusión de la legislación secundaria a la reforma constitucional para democratizar el Poder Judicial por mandato popular, quiero presentar las adiciones y modificaciones con el objetivo de dar claridad a los procedimientos de impugnación para aquellos que desean impugnar la votación de los cargos del Poder Judicial y que resolverá en última instancia la Sala Superior. Es importante mencionar que esta reforma judicial crea el derecho político electoral a ser votado para el cargo de persona juzgadora. Por ello, el medio de impugnación adecuado para resolver los conflictos relativos a este proceso es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Además, con esta reserva se establece que la Sala Superior resolverá casos relacionados con infracciones en pleno a propuesta de uno de los magistrados integrantes, en sesión pública de manera transparente, en un plazo acorde a los procedimientos. Por otra parte, se propone con esta reserva al transitorio octavo, es que en el proceso de extinción de la Sala Regional Especializada, que serán asumidos por la Sala Superior antes del 1 de septiembre del 2025, y se creará una unidad especializada para el proceso de entrega, recepción de los asuntos jurisdiccionales y que ayude al desahogo de la Sala Superior. Es cuanto, Presidenta y Presidente. Gracias, Senadora Olga Patricia Sosa. Se pone a consideración de ambas comisiones la discusión de la reserva presentada. Que para ser específico, tiene que ver con los numerales 1 y 2 del artículo 473, inciso C del numeral 1 del artículo 474, numerales 5 y 8 del artículo 474 bis, numeral 1 del artículo 475, numerales 1 y 2 del 476, y el transitorio octavo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se pone a consideración, por favor, levante su mano en forma económica, lo haremos. Quienes acepten a discusión la reserva presentada por la Senadora Sosa. ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Sí, abstenciones? Se pone a discusión alguien que quiera hablar en contra de la reserva. No hay a favor. La ponemos a votación. En contra no hay, ni a favor tampoco ya, porque ya está argumentada. Quienes estén a favor de aprobar esta reserva, levantando su mano. En contra, los cuatro, sin abstenciones. Cinco, perdón. Otra, perdón. ¿En contra? Sí, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Muy bien. Aprobada la reserva, se aprueba la reserva presentada. Se instruye a la Secretaría Técnica, incorpore al texto normativo el contenido de la reserva aprobada. A continuación, Senadora Presidenta, tenemos la reserva que presenta la Senadora Laura Estrada, Mauro. ¿Retira la reserva? Bueno. Retira la reserva la Senadora Laura Estrada. Por lo tanto, el texto continúa como se encuentra. A continuación, ya están aprobadas las reservas. ¿Algún otro tema en asuntos generales? Perdón. No tenemos que votar en particular las cuatro reservas. Otra vez, nada más. ¿En forma económica o nominal? Nominal. Otra vez nominal. Con gusto, Senadora Presidenta. Solicito a las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, en primer término, manifestar su voto contestando en voz alta al momento de escuchar su nombre. Senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. A favor. Senadora Olga Sosa Ruiz. A favor. Senador Néstor Camarillo Medina. En contra. Senadora Verónica Noemí Camino Farhat. Presente y a favor. A favor. Senadora Ana Karen Hernández Aceves. Senadora Karen Castrejón Trujillo. Senadora Laura Isel Castillo Juárez. A favor. Senadora Alma Anaí González Hernández. A favor. Senador Iginio Martínez Miranda. A favor. Senadora Araceli Saucedo Reyes. A favor. Senador Ricardo Anaya Cortés. En contra. Senador Marco Cortés Mendoza. Senadora Laura Esquivel Torres. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es solamente de comisión de gobernación. No estoy dado de alta todavía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tenemos ocho votos por la afirmativa. Dos en contra, tres en contra, perdón, y cero abstenciones. Por lo tanto, se aprueba. Ahora pasaremos a tomar la votación de los integrantes y las integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, a quienes pido manifestar su voto contestando en voz alta al momento de escuchar su nombre. Enrique Insunza Cázares, el de la voz, a favor. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. A favor. Senadora Claudedith Anaya Mota. A contra. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. A favor. Senadora Cecil de León Villar. A favor. Senadora Laura Estrada Mauro. A favor. Senadora Marta Lucía Mícher Camarena. Mícher Camarena Marta Lucía de Morena. A favor. Senadora Alejandro Murat Hinojosa. Senador Miguel Pavel Jarero Velásquez. A favor. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. A favor. El pueblo manda y mucho ánimo. Senador Alejandro Esqueda Verdugo. Senador Waldo Fernández González. A favor. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. En contra. Senador Ricardo Anaya Cortés. Ricardo Anaya en contra. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Senadora Cintia Ileana López Castro. Y senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Alejandra Barrales, voto en contra. Contamos, senadora presidenta, con 12 votos a favor. Señor, cuatro en contra y cero de detenciones. Por lo tanto, se aprueba. De conformidad con la votación emitida, se declara que el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Relativa a la actualización de los medios de impugnación en el proceso de elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Queda... Gracias. 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 Ya acabamos. Hace rato decía... Hace rato decía el senador Anaya, tanto asesor aquí, ¿verdad? Pues también tiene sus desventajas, porque el hecho de tener varios asesores y todos muy pendientes de lo que uno debe decir. Una disculpa en mi respeto a los asesores. Entonces, una disculpa, pero lo bueno es que tenemos mucho que leer y vedar. Entonces, ya votamos. Es que esto ya lo estamos leyendo otra vez. Ya lo votamos, ya está votado, ya está aprobado. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál de las impugnaciones? Por lo que les solicito al senador Enrique Insunza, consulten votación económica si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen en comento. Esa es la ley de medios de impugnación, que ya discutimos todo junto, pero con la formalidad consulto en votación económica si se omite la lectura del proyecto decreto que ya discutimos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por la negativa, abstenciones. Entonces, pasamos entonces. Le. 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 Nada más habría que puntualizar que como ustedes se percataron, como consta a todos los presentes, leímos ya una reserva que tiene que ver con este dictamen de la Ley de Medios, que tiene que ver, recuerdo, esta reserva presentada por la senadora Olga Patricia, así es, ataña a ambas. Entonces, la parte que corresponde a la Ley de Medios es la que me refiero ahora, es el inciso C del numeral 1 del artículo 53, el numeral 2 del artículo 79, inciso I del numeral 1 del artículo 80, incorpora el numeral 2 al artículo 61 y elimina el numeral 2 del artículo 112 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la que ya se determinó que se incorporaba, que se aceptaba y que se incorporaba al texto del dictamen. Dicho lo anterior, senadora presidenta, creo que estamos en condiciones de someterlo a votación. Con gusto. Con gusto. Muy bien. Dicho y hecho lo anterior, pregunto en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen ya antedicho, comenzaré… Sí, ya. Pregunto a las dos comisiones, a la de Gobernación y a la de Estudios Legislativos, a las y los integrantes de ambas, si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en comento. Los que estén a favor, por la afirmativa, favor de levantar la mano. Por la negativa, abstenciones, hay mayoría, unanimidad diría por la afirmativa. Ahora sí, consulto en votación nominal, en primer término, a las y los integrantes de la Comisión de Gobernación en un solo acto, en lo general en particular, se sirvan de emitir su voto, muy bien, una vez que escuchen su nombre. Presidenta. La de la voz, Margarita Valdés Martínez, a favor. Senadora Olga Sosa Ruiz. A favor. Senador Néstor Camarillo Medina. Sin contra. Senadora Verónica Noemí Camino Farhat. Presente y a favor. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez. A favor. Senador Alma Anaí González Hernández. Senador Eugenio Martínez Miranda. A favor. Senadora Araceli Saucedo Reyes. No está. Senador Ricardo Anaya Cortés. En contra. Senador Marco Cortés Mendoza. Senadora Laura Esquivel Torres. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Y aquí en este listado falta la senadora Ana Karen Hernández Aceves. Ana. Claro que sí. Ana Karen. No está. No está. Y volvemos a preguntarle a la senadora Araceli Saucedo Reyes. Y nos falta la senadora Karen Castrejón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Porque ya son los más. Nueve a favor. Uno, dos, tres en contra. Sí. En la Comisión de Gobernación se aprueba. Ahora solicito a las y los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos manifestar su voto contestando en voz alta al momento de escuchar su nombre. A favor. Senadora Enrique Cusa Cáceres, el de la voz. A favor. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. A favor. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senadora Analilia Rivera Rivera. Senadora Cecil de León Villar. A favor. A favor. Senadora Laura Estrada Mauro. A favor. Senadora Marta Lucía Mícher Camarena. Mícher Camarena Marta Lucía de Morena. A favor. Senador Alejandro Murat Hinojosa. A favor. Senador Miguel Pabel Jariero Velázquez. A favor. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. A favor. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. A favor y animado todavía. A favor. Senador Alejandro Esquer Verdugo. A favor. Senador Waldo Fernández González. A favor. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Giovanna Bañuelos, por favor. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Otra. Senador Ricardo Anaya Cortés. En contra y anuncio voto particular. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Senadora Cintia Iliana López Castro. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Mi voto es en contra, presidente, pero había solicitado antes de proceder a la votación, el uso de la palabra, no me vieron, para hacer una moción de procedimiento. Solamente… Solamente permíteme tomar la votación y enseguida tenemos la voz. No tengo que hacer la precisión, presidente, porque mi voto es en contra, pero no puedo dejar de señalar que en este procedimiento tan laxo que estamos llevando, para decirlo en los mejores términos, pues solamente dejar la precisión. Mi preocupación, porque es la primera vez que en un proceso legislativo, a menos que ustedes me corrijan, estoy teniendo cuenta de que las reservas que votamos para el dictamen anterior están siendo aceptadas para que tengan alcance en el dictamen posterior. ¿Es así? No. Esa es mi moción, por eso estaba planteándola antes de la votación para tener claridad. Se le explico muy rápido. Hubo una senadora que planteó reservas en un mismo documento a los dos ordenamientos, esa es la razón. Por eso, pero en el momento en que planteó las reservas estábamos atendiendo las reservas al primer dictamen, ¿es así? Desde el primer dictamen no podría haber hecho las observaciones, los planteamientos para que fueran atendidos en el segundo dictamen. O sea, al final ustedes lo van a votar… Y la referimos también en el segundo dictamen, al momento de discutir. O sea, entiendo, lo van a votar y todo, pero me parece muy importante dejar la precisión, porque si no parecería que no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. O sea, desde un primer dictamen, desde las reservas hechas a un primer dictamen, están dando alcance a un segundo dictamen. Está bien, solamente hacer la precisión, dejar claro que está siendo así y bueno, ya lo señalé, mi voto es en contra. Gracias. Senadora presidenta, tenemos 12 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención, por lo que se aprueba. Gracias. Gracias. Perdón. Lo aclaró y lo dijo muy bien. Esta reforma… Se aprueban en lo general y en lo particular y se instruye a la Secretaría Técnica, incorpore al texto normativo el contenido de la reserva aprobada. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra, a favor o en contra? ¿Alguien que quiera tocar algún tema de asuntos generales? Bueno, en ese sentido, les pido un minuto y me lo pueden contar en el tiempo. Yo les agradezco, senadoras y senadores de la República Mexicana, su tiempo, su paciencia, verónica, senadora, su consideración, su respeto por esta sesión, que no ha sido fácil, que ha tenido muchos momentos laxos, como dice la senadora Alejandra. Pero eso nos da muestra de que sabemos, como se instruyó ayer por las juntas directivas, ser tolerantes. Que no se vaya la gente con la idea de que estamos empleitados, de que nos faltamos al respeto, de que no sabemos aguantar tiempo suficiente para escucharnos, para dialogar, para aclararnos, para instruirnos. Y que eso va a ser en beneficio de las y los mexicanos. Yo escuché con mucha atención los argumentos de la senadora Anaya, que me escucha. Yo sé, puse mucha atención en lo que ella nos decía y sabía que éramos buenos legisladores, que somos buenos asenadores en todos los aspectos y que no fuéramos a cometer errores, senador Anaya. Pero yo les digo que también le faltó decir a la senadora que también somos ciudadanos. Además de legisladores y senadores, somos ciudadanos muy comprometidos con el pueblo. Sí sabemos lo que estamos haciendo. Por ningún motivo, no me ofendo porque ya no lo han dicho tanto, que me digan que estoy sometida y que soy una oficialía de partes. Estoy convencida desde mi adolescencia que este país puede cambiar, claro que sí. Esperarme tres días, cuatro días, una semana más, como ciudadana les digo no, ya estuvo. Hemos visto tanta injusticia, hemos solido tanta miseria que uno dice vale más dar el paso para adelante. Vámonos para adelante. El pueblo, aunque no sean lo que ustedes dicen que no somos, nos apoya. Muchísimas gracias compañeros, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Gracias. Se levanta la sesión, ya no habiendo más. No habiendo más asunto de la agenda, siendo las 9.51, las 21.51 horas se da por terminada y levantada la sesión de estas Comisiones Unidas. De esta manera es como oficialmente concluye esta reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas. Gracias. 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 Gracias.